El pastor, te va a atender el pastor Roberto Morales para darte toda la bendición porque si andas por el camino curvo, hay que mandarlo por ahí a la iglesia y como vos tenés descuidada tu casa chavo, improvisa buena esa con Network a la cabeza, capacitando y improvisa resguardando, así que tu seguridad asegurada ahí para todos los chamacos malos que andan por tu barrio, ahí asegurarla con improvisa, así que pongamos ahí el ambiente entonces Leonel López, ahí está la mamachancha tenemos una tremenda música que siempre me gustó de el Grupo Libertad, así es que me comentaron por ahí Luis Manuel, de que están haciendo un trabajo excepcional, a como siempre pues ha sido la característica, lo que produjo siempre el Grupo Libertad, haciendo aquellos shows muy impresionantes muy impactantes cuando decíamos que le gustaba mucho a la gente como lo es en broma y en serio, así es que nos han comentado por ahí y dicen que se está reagrupando, hay nuevos proyectos, hay nuevas proyecciones también del Grupo Libertad y vamos a tener un poco sobre eso aquí hablando a Luis Manuel Guadamuz, quien pues va a ser el director Luis Manuel Yo creo que sin que me hayan elegido, ya me nombré yo Eso se da mandado, gracias Fíjate que estamos atendiendo la inquietud y demanda de muchos amigos pero de hace años que nos están diciendo júntense para hacer algo pues con el grupo entonces ya tomamos en serio, estamos hablando con algunos viejos miembros si nosotros lo estamos tomando en serio, yo creo que debería ser al revés lo vamos a tomar en broma, aunque yo lo diga en serio y entonces estamos viendo eso, entonces vamos a tirar una muestra del disco el primer disco de Libertad el primer grupo, el de la 1, si, si la mamá chancha no, creo que la 1 es en Cachimbese o en Cachimbese o la que les salga, total que estamos en broma también aquí es, aquí estamos en broma, en serio adelante, entonces vean a Leonel López con un poquito de fondo ya pues tenemos ahí Leonel ¿eh? Manuel Guadamuz y de Francisco Javier Urbina démoslo ahí de fondito, pero buscámenos por ahí la que mayor representatividad tuvo en los años 80 en Cachimbese que fue una de las notas destacadas que tuvieron los muchachos y que fue prácticamente momentos históricos que vivía Nicaragua en esos tiempos y que el Grupo Libertad pues los muchachos jóvenes en ese tiempo pues tuvieron que hacer prácticamente un trabajo muy excepcional hasta ese momento, Charlie Martín Sí, así es, efectivamente, yo creo que es muy importantísimo que los muchachos estén aquí animándonos aquí en este segundo aniversario de su programa Pisa y Corre y que además la gente pues que no lo ha escuchado, pues que lo van a escuchar a los muchachos también, importantísimo para nosotros que estén aquí. No, y que vean y que escuchen también nuestra audiencia, que este es un programa totalmente diferente totalmente diferente bueno, pero Luis Manuel, aparte después de la broma o la o tomar, digamos, con rigurosidad en serio, Chavo, no sé los trabajos que están haciendo cómo se va a proyectar en este caso el Grupo Libertad ya hay algunos integrantes ya hay algún trabajo que hayan adelantado para proyectar, digamos, el relanzamiento, por decirlo así al Grupo Libertad en tiempo futuro. Este, es correcto nosotros ya ya tenemos marcado ya un espectáculo que vamos a presentar primeramente se piensa en el teatro pues, si no está el teatro pues van a otros lugares ¿verdad? alternativos este, con los músicos algunos músicos ¿verdad? que estuvieron en libertad del pasado pues van a estar sería Milton Guillén uno ya hablamos con él ¿verdad? está 100% dispuesto ¿verdad? y la otra gente pues, digamos son músicos de experiencia y no, no ahí es hacer el pegue lo profesionalmente posible el mejor trabajo que se pueda hacer va a ser musical sátira musical lo que hacía en libertad ¿verdad? entonces vamos a retomar todo ese trabajo ¿verdad? parte, parte de algunos temas que no los escucharon nunca entonces vamos a agarrarlos los vamos a recrear y los vamos a meter digamos al show pues, al espectáculo y por ahí está también digamos este alguna música del disco que no la pusieron por ejemplo música que no solo por ejemplo solo ponían cachímbese era un desastre la mamachancha por allá todas esas canciones digamos las vamos a regrabar y vamos a lanzar un disco con nuevos temas también ¿verdad? ya incluyendo al nuevo grupo con todos los fierros y los arreglos muchachos ¿cómo van los arreglos de la parte musical ustedes? siempre hemos trabajado colectivo en el grupo entonces muchos arreglos son producto del ensayo del grupo entonces todo el mundo tiene la oportunidad de aportar y al final ese es el producto que ofrecemos las ideas y todo van conforme de todos ustedes que bien hay una buena coordinación en parte de ustedes en primer lugar somos amigos todos y eso es muy importante y eso es lo más importante exactamente así es porque realmente ese es un punto esencial que todo el mundo esté sintonizado en la misma frecuencia ¿verdad? eso eso te hace que sea un trabajo más compacto ¿verdad? exacto yo llevo una idea por ejemplo de una canción se le enseño a este el otro dice hagamos esto me parece que hay que meterle esto y así y de repente es un material bueno claro Luis Manuel la proyección la proyección del grupo libertad siempre va a estar sobre la línea de lo que se hizo en broma y en serio musicalmente ahora como ha estado digamos la unión o la reinserción o buscar digamos esos talentos ya el chavo ya se le mira la cara siempre joven Luis Manuel y todo eso entonces ¿cómo va a ser digamos sembrar por decirlo así el objetivo para la proyección o el relanzamiento del grupo libertad? mira aunque el chavo siempre se conserva joven pero le tenemos unos papeles de viejito así para también que tiene lo suyo pensamos que él va a poder estar a la altura de ese maquillaje ahí nos vamos a borrar no necesita maquillaje tenemos ciruelas para el son de la ciruela se llama una de las canciones entonces entonces estamos trabajando y platicando con algunos amigos que queremos que participen con nosotros que fueron miembros de grupos en los 80 también y que obviamente conocieron el trabajo de libertad y ese es con la gente que queremos contar pues ya tenemos lista la rola animémonos pues con un poquito el fondo y este leónel lópez a propósito son para mi vecino yo me acuerdo que andró grabando tiempo si claro sonidista del grupo sonidista del grupo libertad pues entonces y yo me recuerdo que donde llegábamos a los departamentos que pone lo que nadie ponía en ese tiempo cuando todo el mundo ponía en cachimbre según la mamá chancha pero leónel se caracteriza por ser especial a ver pues sonemos ahí dale un son para vecina démele a leónel lópez vamos tiene ganas sí un poquito pero que vaya en cinta cuando vos sabes que lo recuperé lo recuperás porque esa cinta la había guardado eddie 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 meléndez que fue el que no grabó correcto entonces casualmente me lo encontré platicamos y me ofreció darme la cinta y en la radio huehuense con nuestra querida amiga maría belén cardenal logramos pasar de la cinta a minidisco y ya con minidisco lo cocinamos en la computadora pero hay que ilustrar verdad nuestros oyentes de la cinta del carrete grandote eran pocas en las radios que tenían ya para hacer sonar eso reafirmando reafirmando entonces los integrantes que por ejemplo son pavillecina que fue una una digamos una canción muy bien interpretada muy buen arreglo los integrantes que en ese momento llevaron digamos a la proyección de esa tremenda canción porque para mi tremenda composición y muy buena digamos toda la interpretación musical de esa canción Luis Manuel Roberto Cajina Marlene Juárez en la trompeta y saxo Gabriel Carranza batería Oscar Correa en la percusión Francisco Urbina guitarra yo tocaba el bajo en ese tiempo la flauta Roberto y Marlene eran flautas también entonces también José Fernández participó en ese disco La Chepona La Chepona Fernández Ibarra Ibarra también medio participó también pero en el grupo sabes que desfiló un montón de gente también así hemos recuento Luis Manuel la otra vez que nos pusimos de medio loco nosotros a hacer un recuento del grupo Libertad y eran como 34 38 más o menos los que pasaron 40 personas bien podríamos hacer una gimnasia rítmica podríamos hacer una porra Milton Guillén Edgar Grady Samuel Robert Ana Marcela Molina mucha gente todos con calidad profesional y musical y sobre todo me gustaba porque muy buenos amigos Luis Manuel sobre todo sobre todo la comunión digamos era muy buena la comunión la comunidad de la amistad en grupo eso es lo que aprendemos era tan buena que vivíamos celebrando eso constantemente ya te imaginamos como celebramos constantemente celebramos si bueno la Griselda también pasó por el grupo no sé si nos está escuchando claro atención Carlos Aragón ahí tenemos una tremenda locutora Carlos Aragón ahí está la chela la Griselda Rodríguez saludos a la chela de parte de aquí de los mariachis del grupo libertad además la chelera tenía un repertorio súper amplio porque cantábamos las canciones revolucionarias y también nos tirábamos la purísima pero el chavo trajo la guitarra ¿para qué trajo el chavo la guitarra? yo no sé creo que la quieren peñar aquí se la vamos de peñada de controlista bueno así que estamos conversando amables oyentes con Luis Manuel Guadamus perdón Luis Manuel Guadamus de guadamusic.com bueno ahí estamos acá también ya le estamos haciendo propaganda gratis así que todos los que quieran grabar ahí sus discos sus canciones sus viñetas todo todo ahí puede aprovechar para anunciarte ahora Luis Manuel no teníamos otra oportunidad ahí estamos en Guadamuse Estudio esperando a todos los aficionados al canto todos esos que calientan en los karaoke ya pueden hacerlo en vivo pues y ofrecerle su regalito el día de los enamorados a su esposa lo que sea lo más importante también de tu personalidad Luis Manuel es que eso como nos dicen siempre es una persona muy muy activa pues en cuanto o yo diría imperativo Chely Maltel es hábil habilidoso pues eso es lo que tiene prácticamente el grupo Libertad Luis Manuel Guadamus pues también es el que acompaña siempre en las presentaciones nacionales e internacionales a Luis Enrique Mejía Godoy ¿cómo llegaste de ahí Luis Manuel? Llegó Napoleón Escorcia casualmente y me dijo mira queremos tenerte en el grupo y en ese tiempo yo estaba disponible para tocar con grupos y me fui y hablé con Luis y tengo 18 años de estar con él te has soportado imagínate vos Luis Manuel te has soportado Luis Enrique que bárbaro 18 años pero bueno algo especial que traían ustedes para el grupo Libertad del grupo Libertad para Pisa y Corre adelante el chavo compuso una canción en el camino Llegó a primera y llegó a segunda y llegó a tercera con un gran batazo pero cuando dieron un fly y se dio el piscicorre 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 y ganamos el partido con tu hombrón así es que estamos haciendo un programa totalmente distinto un totalmente un programa diferente para nuestros amigos allá en Miami la Miami International Baseball League muy pronto los reportes porque estaremos entrando con esa con ese partido entre el equipo de Chinandega y el equipo de Corinto pero bueno mientras tanto hoy 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 tenemos una llamada Leonel bueno ya tenemos la primer reporte bueno estamos acá haciendo un programa un programa totalmente distinto Ricardo Chamorro como está el ambiente por allá en la en el en el parque de Olinda en la 54 del del Northwest y la 22 Avenue así es que Nicaragua Costa Rica Washington Canadá Houston y la mayor parte de la comunidad nicaragüense te escucha a través de la Internacional del Dial buenos días Ricardo Chamorro buenos días la 800 la Internacional del Dial señores buenos días a todos los oyentes allá en Nicaragua buenos días a todos los oyentes que siguen paso a paso este programa pisa y corre y a Miami Internacional Béisbol League donde hoy se va a realizar el quinto y último partido señores atención con trompetas estimado Leonel allá en lo que es controles generales entre el equipo Chinandega y el conjunto de Corinto dos victorias por bando hoy sí sale un campeón el día de hoy en la Miami Internacional Béisbol League hemos hablado por teléfono mi estimado Alfredo González porque cayó una pequeña lluvizna aquí en el sol en la capital del sol pero prácticamente hay que agradecerle porque se está poniendo el clima más favorable ya el terreno está en óptimas condiciones ya la presidencia de la liga se hizo cargo de todo eso ya se están haciendo llegar los peloteros para estar protagonizando esta gran final entre el equipo de Chinandega y el conjunto de Corinto quiero agradecerle que a esta transmisión se va a encadenar Radio Bésame 92 92.3 y también Radio Hit de nuestro amigo allá como es Ernesto Báez en Houston Texas así que le agradecemos nosotros también a Radio Cubiche y también a perfiles dominicales de Radio Equio en la ciudad de Riva que dirige el programa perfiles dominicales Julio Flores y el gran Ulises Chavarría así que le agradecemos le agradecemos nosotros porque se van a estar encadenando a esta transmisión durante internacional en esta gran final entre el conjunto de Chinandega y el equipo de Corinto a esta transmisión se une el maestro el maestro señores el maestro de la locución Eduardo Rueda Gutiérrez orgullo nicaragüense que ha escalado una de las grandes posiciones aquí en televisión univisión ahora en la voz oficial de CNN latino así que le damos la bienvenida a nosotros a Eduardo Rueda en esta gran final entre Chinandega y el equipo de Corinto que es presidente de la liga Javier Sequeira ya está organizando todo para que se le diga la primera pelota previo a este quinto y último partido de esta final entre Chinandega y el equipo de Corinto buenos días estimado Leonardo Rueda está a través de Radio 800 bienvenido al SPA el maestro de maestro de la locución buenos días Ricardo Camorro Radio 800 la internacional del dial efectivamente nos encontramos aquí en la 54 calle del North West y la 22 avenida donde se ha venido desarrollando esta liga desde hace varios años desde hace varios años y esta vez en esta ocasión pues van a medirse van a la final dos equipos importantes de la misma liga ellos son el Chinandega y el Corinto hay bastante entusiasmo en toda la practicada nicaragüense porque esta es prácticamente una de las ligas nicas mayor importancia que cobra mayor interés aquí en el sur de la Florida porque se da cita los mejores equipos y la gran cantidad de la comunidad nicaragüense que viene que gusta del béisbol y que viene a presenciar estos juegos interesantes que se tornan cada día más importantes y más a menos desde luego hoy pues pensábamos que estaba bastante difícil la situación porque el cielo estaba totalmente encapotado totalmente negro parecía que no no iba a salir el sol y la lluvia estaba intensa incesante pero ya ha bajado y ya comenzaron a hacer lo necesario en cuanto al terreno de juego se requiere ya el público que está haciendo su entrada los vehículos están entrando poco a poco ya se mira que quiere salir el sol lo que significa que al darse pues este este partido se tornará muy interesante y se sale mejor porque los dos son buenos así que nosotros vamos a estar transmitiendo con Ricardo Chamorro un hombre que conoce mucho del béisbol y que ha seguido muy de cerca esta liga y con las emisoras que se suman forman una cadena interesante importante para que todo el mundo y todos los nicaragüenses podamos disfrutar de algo nuestro como es el béisbol algo que llevamos en la sangre así que nos sentimos contentos de realizar esta transmisión por primera vez por primera vez a nivel nacional y nada mejor que una de las emisoras las estaciones de radio con mayor potencia que tiene mayor cobertura a nivel de todo el territorio nacional el radio 800 con 50 mil watts de potencia y Nicaragua también que se va a sumar para formar parte de la transmisión así que Nicaragua entera hoy por primera vez se daba cuenta de lo que ocurre en cuanto a béisbol se refiere aquí en el sur de la Florida tenemos aquí a Javier Sequeira que está con nosotros es el hombre el mentor el que se ha puesto las pilas para que se diera a cabo esta transmisión gigante si no fuera por él no se realiza y los nicaragüenses no conocerían a fondo lo que ocurre aquí en Estados Unidos en cuanto al béisbol yo creo que él está en el terreno de juego pero vamos a tratar de conversar con él para que noten sus impresiones para que los hable y es un hombre que prácticamente antes no se metía tanto en béisbol porque él dice que antes jugaba a baloncesto y una de las cosas que nos damos cuenta a profundidad es que este fue de la selección nacional el mundo Sequeira jugó con Jorge Luis Ayesta jugó con Germán Bullis jugó con con Pablo Narcuello jugó con entonces prácticamente es un hombre de baloncesto pero uno dice de béisbol el padre de él formó las pequeñas ligas allá en Típita en Nicaragua prácticamente fue uno de los pioneros pioneros grandes en lo que se refiere al béisbol y prácticamente él sigue la secuencia y lo hace aquí humanamente en el sur de la Florida con los nicaragüenses y 16 temporadas con esta montando este béisbol y algo que hay que notar Ricardo es que lo hace sin mayor interés porque prácticamente el hombre no gana nada en esto sino lo que hace es invertir lo que el dinero que se recoge con la liga pues lo invierte en la misma para que cada día vaya creciendo más así que son 17 años 16 años de estar en esto impulsando el deporte rey de Nicaragua lo que es el béisbol y me disculpan porque ando un poquito afectado de la voz estos fríos y aquí aunque no hay nieve aquí pero la misma nevada y los fríos se me han afectado un poco pero sin embargo aquí el sur de la Florida es un lugar con un clima muy agradable bastante parecido al de Nicaragua aunque siempre está lloviendo y hay diferentes fríos que entran y salen pero todas esas cosas lo afectan aún un poco y más estas nevadas que han afectado a 190 perdón 169 ciudades de los Estados Unidos han estado afectadas totalmente con estas nevadas niños han dormido 3, 4, 5 días en las escuelas algo que nunca se ha visto aquí en los Estados Unidos personas que se quedaron estacionadas varadas en las carreteras y pasaron hasta 3, 4 días que no podían salir eso era totalmente desagradable pues para mucha gente ha sido un desastre casi natural adelante Ricardo Rueda Gutiérrez una de las voces aquí en Orgullo Nicaragua quiero agradecerle esta transmisión llega por ejercer patrocinio de Audonica el amor este mes del amor comprando su llanda general y continental de Bell Salon que está ubicado donde fue el chamán en los robles 80 barras al sur también de Fritanga Miranda después del juego nos vamos a Fritanga Miranda de Oscarito Luna también esta transmisión es por cortesía de Miami International Béisbol y también de envío M&M Express envío de dinero anticipado y recarga de celulares llámelo a los teléfonos 305-36-0848 ahí está Doña Esperanza Vallejo y en Nicaragua también puede llamar al teléfono 8743-7791 pregunte por Gabriela también esta transmisión es por un patrocinio de Conan Marlboro Angrani la mejor cocina de Granito aquí en el sur de la Florida del Sol Nica y también señores esta es patrocinado en los momentos a celebrar en el store Bar Las Pellitas antiguo restaurante El Águila de Ángela Mora también de restaurante Bar El Caminante en el sur de la Florida y también del Sombrerón el restaurante La Casa del Ceriche y queremos agradecerle también compre su libro ya ahora escrito por un orgullo de Nicaragua de Antonio Arias está entre los 100 libros más pedidos visítelo o cómprenlo en Amazon y también le damos la bienvenida a nosotros a este gentil patrocinio de Jambos de Jambos Restaurante de Unicef y también de Cafetería San Miguel Oscar Brene Construction restaurante La Casa de Chano la fiesta de los campeones y sus campeonas se va a realizar el día de hoy el restaurante La Casa de Chano hermano o ando apoyando y también deseguera a Playsen apoyando esta transmisión así que vamos directamente hasta los estudios con Alfredo González y todo su staff ya en breve vamos a regresar dándoles un like y comenzando este gran desafío el quinto de la final entre el equipo de Chinandega y Corinto adelante allá en estudio la 800 La Internacional del Diel gracias Ricardo Chamorro y a don Leobaldo Rueda si así es Leobaldo Rueda así es que gracias por ese primer reporte que tenemos así es que para toda la audiencia de nuestro programa deportivo aquí pisa y corre en Radio 800 la Internacional del Diel que barbaridad cuanto crecimiento hemos tenido así es que la gigante del Diel Radio 800 en gigante transmisión hoy Chinandega Corinto así es que ya va a comenzar el partido allá a las 10 de la mañana está previsto este partido así es que nosotros vamos a estar también aquí haciendo los comentarios en las partes bajas porque nos decía Ricardo Chamorro que está ahí en sintonía que Jimmy González Jimmy González va a estar haciendo los comentarios en las partes altas y nos corresponde a nosotros aquí en Nicaragua a través pues también de nuestros patrocinadores Horizontes Tour & Travel Artículos Deportivos Arostegui Deportes Rivera Supermercado de Cereales y Vegetales ahí está pues toda la pelota Weston también pues estamos siendo patrocinados con esta gigante transmisión gracias a nuestros amigos allá que están conectados en Houston y Washington las otras radios que también están conectadas con la Internacional del Día y en este último partido en donde saldrá el campeón entre el equipo de Chinandega y el equipo de Corinto en la Miami Internacional Béisbol Liga así que campeón hoy allá en Miami y mucha audiencia así es que los muchachos del Grupo Libertad Ricardo Chamorro están por aquí con nosotros animándonos esta mañana así es que en pantalla gigante dice también allá en el parque de Olinda en la 54 del Northwest y también en la 22 Avenue así es que tremendo plato deportivo se van a estar dando hoy nuestros oyentes aquí en la Internacional del Día Radio 800 saludos para Miguel Lira nos decía el chato Miguel Lira el chato Miguel Lira así es que será que el chato Miguel Lira se parezca a Francisco Javier Urbina el chavo el chavo el chavo es original es original aquí no si vos haces un nacatamal que bueno que lo haces tu viejita no vas a buscar otro nacatamal porque ese nacatamal ya no lleva el mismo requisito bueno Luis Manuel un poco siempre hablando sobre las proyecciones del Grupo Libertad quedamos un poco cortos creo yo con el aspecto de que tenemos ahí el fondo pues dame audio ahí hombre dame fondo poneme animame no es que mi tío vas a saltar de la tumba cuando yo no baile se va se va se va a encachipar como dicen popularmente disculpen la palabra mi tío porque el chiquitín no baila pero Luis Manuel ahí nos estaba diciendo un poco sobre las proyecciones del Grupo Libertad para cuando más o menos Luis Manuel tenemos proyectados hombre me van a tomar en cuenta a mí los traigo aquí dándole la primicia y no le dicen nada no invitan al sonidista nada vos sabes que sos el de la planilla o sea que no hay necesidad de decirle no hay necesidad de invitación es como cuando dos cumplís años y todo el mundo es el que te conoce para que querés tarjeta perfumada o sea que no no necesita ser invitado ya está invitado el ya está adentro ya está adentro mira como estamos apretados un poco con la transmisión no queremos dejar pasar agradecer a la radio 800 el espacio y que esté en primicia pues la radio 800 porque esto no lo hemos andado anunciando a nadie solo lo hemos platicado entre amigos realmente y hoy ya hoy ya no comprometimos ahora si tenemos que hacer el trabajo porque no vamos a quedar mal con nadie y menos con este staff profesional aquí entonces ahí tienen parte del material que vamos a revivir nuevos temas que vamos a hacer no basados en lo actual pues el internet los celulares y toda esa en aquel tiempo ni soñábamos esas cosas el facebook el chateo por ejemplo el macheteo con los adolescentes ah no ahora conoces a la chavala en una web te comunicas con Viber le mandas saludos por Skype y cuando te manda a vender en Ebay ahí se acabó la jugada chaval ahí se acabó la jugada no hubo ni pisa ni corre ahí se quedó la jugada entonces agradecemos a todos ustedes que nos hayan permitido cuando ya ustedes ya se están reuniendo todos los muchachos nuevamente pues porque esto es algo maravilloso pues que vuelven ustedes a reunirse ustedes cuando hagan su lanzamiento nuevamente ya estén en el local donde van para las personas invitadas donde se va a hacer todo esto mira nosotros pretendemos hacer una primera presentación en el teatro Rubén Darío una presentación de gala donde vamos a poder contar con miembros fundadores del grupo y tocar las canciones de ese tiempo que nosotros encontramos en el grupo porque el chavo y yo no somos fundadores pero si entramos cuando el grupo no tenía mucho tiempo en este caso Luis ustedes van tienen que hacer lo más humanamente posible para reunirse todos los muchachos de aquellos tiempos para que eso así como tú lo estás diciendo sea un programa de gala y que vaya con todos los fierros claro que sí eso es lo que pretendemos exacto antes de que se vaya muchachos yo sé que es muy importante digamos ya el material que ustedes nos han traído que yo sepa que no te regalo pues solo lo prestaron porque hay que quede por el público así que los que quieran música del grupo Libertad aquellos pues que fueron sus fans número uno número dos número tres ahí está pues la música solo tienen que llamar aquí el programa y se lleva su disco verdad así que chavo hay una interpretación hay una interpretación muy bonita verdad que fue prácticamente una de las composiciones que le dio que le dio vida práctica muy importante digamos en los festivales Gastón Pérez me gustó me gustó y siempre me ha gustado que es el tema de la vida hombre los vi a ustedes en un video que proyectaron ahí en una de las redes sociales y también en Youtube como dice Luis Manuel hombre porque no en Youtube yo te tuve así que porque no una interpretación breve digamos de esa cancioncita pues que es muy importante también como un tema social y también como proyección digamos en el sentimiento y aquí estamos en el mes de los enamorados Luis Manuel esta canción la vamos a dar duro a ver que conseguimos pues con el U no tiene solo la letra la vida es un inmenso corazón es una inmensa estrella es la verdad constante es la canción perfecta la vida es descubrir la humanidad que existe en nosotros es caminar seguros es compartir los sueños la vida es una inmensa flor que perfuma el futuro es la caricia de una madre es la sonrisa de un niño la vida es la tierra que sembramos cargada de esperanza es la lluvia y el viento es una noche clara la vida es despertar cada mañana y sentir el cuerpo amado es la amistad profunda es un amor sincero la vida es una inmensa flor que perfuma el futuro es la caricia de una madre es la sonrisa de un niño la vida es una inmensa flor que perfuma el futuro es la caricia de una madre es la sonrisa de un niño han escuchado ustedes aquí los miembros del grupo de libertad en esa tremenda interpretación chavo 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 leonel cuídame ahí en la salida no voy a hacer que estén el poco de mujeres ahí esperando el chavo ahorita ahí está ya llamamos a don Cecilio López ha traído como cuatro miembros de su seguridad para cuidar ahí no voy a hacer que le estén arrojando un montón de cosas ahí el chavo mientras sea desde la canasta básica va de viaje mientras sea rojo frijoles y bueno pero no huevos hay que poner gallo pinto bueno gracias chavito gracias Luis Manuel por esta visita estos programas de esta radio están aquí para que ustedes pues siempre cuando ya estemos hablando en serio en el futuro cuando ya esté reagrupado el grupo de libertad pues entonces están abiertos siempre estos micrófonos para que ustedes pues siempre estén con nosotros en otra oportunidad bueno yo quería dar las gracias verdad por el por la invitación que nos hiciste el Fredo y el staff verdad porque sabemos que ustedes han logrado una gran capacidad de audiencia y eso a nosotros pues nos hace sentirnos bien verdad que nos hayan invitado muchas gracias a todos y a todos en Miami también verdad que nos lo escuchan a ustedes y nos escucharon a nosotros le mandamos un buen saludo a todos los amigos que tenemos allá en Miami y que gane el mejor y que gane el mejor no hay vuelta y felicidades por el aniversario y sigo reclamando un rombro y por nuestra parte también no queremos decirle adiós sino que hasta pronto porque esperamos de que ustedes estén nuevamente en este gustado programa para Nicaragua y para el mundo correcto mi hermano algo tenía que decirle al chavo este es la casa este es la casa el chavo dice que cuando le dar las escrituras bueno entonces hemos tenido aquí pues una grata visita muy amena y como siempre pues nosotros detrás de lo mejor pues como ha sido Francisco Javier Urbina el chavo y Luis Manuel Guadamuz de guadamusic.com verdad así que aquí están pues como les decía muchachos siempre pues estos micrófonos y cuando estén ahora ahora hablamos en broma pero cuando ya estén en serio entonces vamos a tenerlos aquí y quiero pues que estén con nosotros compartiendo cuando ya tengamos el proyecto en adelante bueno vamos a esperar entonces la llamada de los muchachos allá en Miami mientras tanto nosotros vamos a pasar pues con Leonel López ahí unos mensajes comerciales mientras aquí pues nosotros ya vamos a darnos a la tarea de la transmisión gigante de el equipo de Chinandega y el equipo de Corinto en la gran final de la Miami Internacional Béisbol League Leonel López nosotros no somos los mejores no estamos en competencia somos originales ya regresamos Variedades Yair ofreciéndoles extensos surtidos en cristalería artículos para el hogar artículos deportivos y todo en juguetería estamos en Managua en el mercado oriental de la iglesia El Calvario dos cuadras arriba una y media cuadra al sur ahí a mano derecha Yader Vallejos gerente propietario todo lo que necesite para su hogar Variedades Yair debe visitar Artículos Deportivos Aroste somos distribuidores directos de las prestigiosas marcas de bates World Mike King Combat Bombat Marushi 100% fabricados en los Estados Unidos y Canadá ¿Por qué ir a comprar allá? Si sus bates los tiene aquí Artículos Deportivos Arostequi todo acerca del softball béisbol y otras disciplinas deportivas Pisa y corre en Radio 800 la gigante del dial con cobertura nacional todos los domingos a partir de las 7 de la mañana ¿Te gusta el béisbol menor, el béisbol juvenil, el béisbol mayoral o profesional? ¿Te gusta el softball femenino, el softball masculino? Anúnciese aquí en Producciones Deportivas en Radio 800 en Radio 800 la gigante del dial llámenos al 22 55 2766 o bien a nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y corre En la gigante del dial estos son nuestros números en cabina 22 504 800 22 504 801 88 10 41 14 La gigante del dial internacional con más música noticias y deportes www.radio800.com Bueno, bueno, bueno ya estamos de regreso así es que recuerden que vamos a hoy hasta la una de la tarde hoy vamos a estar aquí comentando el partido entre Chinandega y Corinto allá en la gran final de la Miami International Baseball League así es que a todas a todos nuestros amigos pueden escuchar este tremendo partido aquí a través de la Internacional del Día el Radio 800 el Managua FC ayer le empató el partido a el equipo de el Tren del Norte que le pasará al Tren del Norte dos empates en los últimos juegos ah no una derrota un empate y el día de ayer el Managua FC con un empate más pero de eso y más Ricky Martínez con las notas del fútbol nacional Muchas gracias licenciado González efectivamente ya vamos a dar a continuación lo que se refiere la jornada del fútbol de la segunda división donde ayer arrancó la quinta jornada del fútbol de la segunda división donde el equipo Real San Luis se alzó con una victoria bien partido interesante el día de hoy el equipo de la Unam Managua se enfrenta ante el equipo FC este es el NIS dos equipos que son de aquí de la capital donde ahí está presente un hombre que siempre sigue el fútbol como lo es el licenciado Eliezer Triopantoa un saludo a todos los trabajadores de Multitran y compañía invitada como siempre transportando el futuro de Nicaragua así que Unam Junior tres de la tarde en el estadio nacional otro partido que inicia a las tres será el equipo entre el equipo San Juan de Oriente ante el equipo de la Costa Caribe también jugarán el día de hoy el equipo del Andasmo ante el equipo Fox Villa partido a iniciar a las tres de la tarde a las once de la mañana el equipo Matagalpa que erige el ex técnico del equipo del Juventus como lo es Douglas Elpidormina Matagalpa se enfrenta ante el equipo FC este día a las once de la mañana mientras tanto otro equipo de la capital Cataluña recibe al equipo de las brumas de Ginoteca partido a las diez de la mañana el equipo Real Estelive se enfrenta al equipo Atlético de León este partido va a iniciarse once de la mañana en el Independencia repito Real Estelive ante Atlético de León partió a iniciar once de la mañana en el Independencia mientras tanto el equipo del Caritas se enfrenta ante el equipo Real Solotlán a las tres de la tarde en el Integna el equipo de Mazachapa estamos dando la promoción del fútbol de la segunda división Mazachapa se enfrenta al equipo Lian Sur este partido iniciar a las tres de la mañana recordemos que esta es la sexta o quinta jornada del fútbol de la segunda división miremos miremos como está dos resultados de la primera división donde quedaron empatados Real Estelive viene ganando como siempre un penalti a favor del equipo Managua esto fue el día viernes Managua le empata a un gol esto no es de extrañarse siempre Managua le ha hecho buenos partidos al equipo de Real Estelive tanto como en casa también como visita así que el partido una a una Managua Estelive el día ayer se realizó el partido entre el equipo de el Walter Ferretti ante el equipo de el Liriengen cinco extranjeros tener a brasileños tener a uruguayos tener hasta suecos tener a hondureños tener a colombianos más sin embargo con toda esa constelación de jugadores el Walter Ferretti no le pudo anotar un que sea un gol al equipo del Liriengen que está apostando bastante con jugadores nacionales solamente el Diriengen tiene o cuenta con dos jugadores extranjeros un colombiano que de nombre José Rodríguez y también un español más sin embargo el partido quedó sin anotación cierran la jornada este fin de semana el fútbol de la primera división los siguientes partidos Chinandega se enfrenta ante el equipo de Somotos Chinandega que poquito a poco ya está en la quinta posición destronó al equipo del Juvete así que Chinandega 11 de la mañana en el estadio Augusto Mendoza esto es en Somoto ante el equipo del Real Madrid otro partido será el equipo deportivo Ocotal Charly se enfrenta ante el equipo de Jalapa muy competitivo domingo 11 de la mañana en el estadio Alejandro Ramos y cierra la jornada del fútbol de la primera división el equipo del Juventus atención Juventus ante el equipo del San Marcos ya no se llaman los canarios ahora se llaman los leones una metamorfosis de canarios pasaron tal vez tal vez de con nombre tratan de impresionar los muchachos después los miramos viendo como los camaleones entonces así que San Marcos recibe al equipo del Juventus partido inicial el día de hoy a las 3 ahí va a estar el estad de lujo el estad de lujo encabezado por uno de mis tantos maestros o pretendo que sea mi maestro justo Rofino Meneses así que todas las contemplaciones y todos los muchachos y todas las chavaladas ahí estará Mariano y toda su tropa así que Juventus ante el equipo del San Marcos el día de hoy de la tarde bueno terminó ayer el campeonato femenino de la zona deportiva de Galería donde el equipo de el Santana se coronó campeón allá pues en la liga de la zona deportiva de Galería y ya vamos a estar dando en el transcurso de la transmisión todos los detalles de ese partido también se coronó campeón en la liga infantil doble en el campeonato nacional el equipo de Puerto Cabezas así es que la gran final pues el equipito de Puerto Cabezas de los muchachitos lograron vencer pues al equipo de Madrid así es que de ese campeonato además en el transcurso pues de la transmisión internacional desde Miami con la este con los muchachos pues allá vamos a tener todas las las anotaciones y también pues todo acerca de lo que va a suceder ya tenemos a Ricardo Chamorro ya tenemos a Ricardo Chamorro ya con todas las alineaciones y el ambiente que se está viviendo allá en Miami Ricardo Chamorro Nicaragua Costa Rica y parte del mundo te escucha a través de la internacional del dial radio ochocientos la internacional del estimado Al González vamos a estar directamente aquí en el Parnell Park en lo que sería el último partido señores de la final entre el equipo de Chinandega y el equipo de Corinto ya se están haciendo llegar los peloteros tanto del equipo de Chinandega como el conjunto de Corinto también la gente está siendo presente aquí en este estadio de la 5400 y la 22 avenida Northwest aquí en Miami va a aleitarse de una buena carne asada de chichero de la de mucho de mucho muchas cosas nicaragüenses que solamente aquí Miami Inter le puede ofrecer queremos agradecerle queremos agradecerle esta transmisión de Autonica Autonica en este mes del amor el amor este comprando Autonica la llanta General y Continental del Tour Nica Nica la página son Nica siempre a la comunidad a la comunidad nicaragüense de del Salón también de Fritanga Miranda del Caminante del Sombrerón también agradecerle a Ángela Mora en el Sport Mar que fue vamos a ver el Super Bowl en el Sport Mar de Ángela Mora aquí tenemos ya el ambiente deportivo el día de hoy en esta gran final vamos a pasar aquí a los micrófonos al maestro de nuestro Leobardo Rueda Gutiérrez ya está Vicente y Seguir recibe el Sol Nica miembro del Estad de Miami International Béisbol Leobardo Rueda Rápido 800 internacional del dial Ricardo bueno ya prácticamente el sol ha salido ya se siente su esplendor y la gente entrando y entrando y entrando y entrando porque como les dije anteriormente una liga importantísima aquí de la comunidad nicaragüense aquí es donde se concentra se reúne toda nuestra comunidad para los desde luego los visitantes deportes el béisbol principalmente pero vienen y pasan un domingo espectacular cada día después de tanto trabajo durante la semana de lunes a viernes inclusive sábado pues el lingo viene a divertirse un poco para pasarla de manera tranquila de expresarse un poco de todo lo que ha ocurrido en la semana así que también quiero decirles que Angelita Mora pues ustedes la conocen en el diente deportivo y tiene su restaurante por acá un bar se llama ¿verdad? Peñitas Sport Bar un restaurante muy bonito ella es una mujer luchadora ha trabajado todo el tiempo pero todos los que en la crónica deportiva de Incaragua conoce a Ángela Mora así que un saludo para ella se está haciendo en este momento porque a través de internet Radio 800 la internacional del dial bueno está por acá nuestro querido antes quieren se me no voy a olvidar bueno M&M Cargo Express también está patrocinando esta transmisión pueden llamarle a 305-335-5288 M&M Cargo Express está ubicada en la 338 en Northwest y la 12 avenida es popular por acá por lo que es la pequeña Habana y también recuerden amigos el impacto el impacto artístico musical del año el primer festival del recuerdo homenaje a la música del 60 y 70 será de hoy en 8 el próximo domingo en lo que es el centro recreativo el ATM hay unas inmediaciones del estadio nacional frente a la casa del obrero ahí será la cita a las 12 del mediodía todo comienza a las 12 del mediodía en este gran festival donde se harán por primera vez las voces más importantes de aquellos grupos de los mejores conjuntos musicales de Nicaragua del 70 y 70 por primera vez el mejor regalo para Caragua en el mes del amor en el mes de la amistad en el mes de los enamorados será el próximo domingo 9 de febrero desde las 12 del mediodía tiene que llegar temprano bueno ya saben los boletos están a la venta también aquí radio 800 igual que en lo que es la TN pueden llamar al 8862 1977 8862 1977 ese es el número de teléfono al que tienen que llamar para poder adquirir recuerden se están agotando y aquí no va a estar difícil así que compren con tiempo para que puedan participar de este evento importante bueno pues aquí tengo ya a Vicente Izaguirre director fundador del Sol Nica anterior de Juanco ha tenido programas de televisión ahora lo tiene vía internet de manera digital y pronto saldrá también ya a nivel de nuevamente ya como periódico así que es un hombre que goza de mucha popularidad en los Estados Unidos no solamente aquí en el sur de la Florida en todos los Estados Unidos él tiene mucha gente muchos seguidores son miles y miles y miles de seguidores y él pues siempre está apoyando a la comunidad nicaragüense las causas débiles las causas importantes a los más necesitados siempre le está ayudando Vicente Izaguirre por eso él tiene su segmento que dice Vicente y su gente precisamente hoy estará también con toda la gente aquí enviando saludos a Nicaragua para que saluden a todos sus familiares y recuerden si podemos conectar con Costa Rica con Radio Panagua sería también para que escuchen de todos los nicaragüenses o los que vengan acá a este parque de béisbol para que puedan saludar a sus familiares en Nicaragua y en Costa Rica Vicente y su gente a través de Radio 801 Guido Muchas gracias amigos muchas gracias Ricardo Chamorro Leonardo Rueda es un placer para mí estar compartiendo con estos gigantes de la radio difusión nicaragüense en los Estados Unidos de Nicaragua un saludo a todos los amigos que están en cabina el otro día que nos levantamos estaban ahí saludándolos Alfredo González y a todo su staff de lujo de allí de la Radio 800 la gigante del Vial realmente para nosotros es un placer transmitir para todo Nicaragua y para la gente que está comunicada con nosotros y los enlaces que tenemos en otros países a través del internet aquí en el sur de la Florida quiero decirle a los amigos de Nicaragua y los que nos están escuchando que hay más de medio millón de nicaragüenses que viven en el sur de la Florida de esos medio millón son más de 240 mil nicaragüenses que tienen el derecho al voto o sea que los nicaragüenses hay una campaña en este momento que se está haciendo para que los que hagan ciudadanos mexicanos para que puedan decidir en el futuro del sur de la Florida estamos a solamente 74 horas de lo que es del centro de la gran ciudad de Miami un día amaneció un poquito lluvioso pero gracias al sol el sol el sol de Miami está saliendo y se va a realizar en unos minutos se va a iniciar el gran encuentro la final de lo que es el torneo de la Liga Nicaragua estamos transmitiendo que directamente desde la 5400 Norway y la 22 avenida Miami la final entre el equipo de Corinto y el grupo de Chinandega así que saludos son de occidente los dos son de mi pueblo tranquilo también queremos decirle que la comunidad nicaragüense a través de los medios de comunicación que tenemos aquí como tanto Leobardo Rueda como la Rodríguez de la Voz Nica la Renica TV Don Vallardo Porto Carrero y por supuesto el Sol Nica estamos siempre pendientes de las actividades una de las cosas que nos ha concernado es que el día de ayer fue internado de emergencia nuestro amigo Archie Nica todos los nicaragüenses que quizás conocen allá lo recordarán Archie Nica fue un gran caricaturista en Nicaragua y en los tiempos del Canal 2 siempre tenía su programa y todo lo internaron de emergencia sufrió un infarto pero ya pronto pues está en cuidado intensivo a mí queremos decirle a todos los amigos del señor Miguel Chávez Cuadro un gran periodista nicaragüense por muchos años desde la radiodifusión nicaragüense que pues estaba internado también de cáncer pero ya está recuperándose gracias a Dios muy pronto estará con nosotros en nuestra comunidad y por un saludo para todos los amigos de Nicaragua un saludo para todos los amigos que hoy están en todo Nicaragua y como le digo desde Miami queremos decirle amigos pues a todos los amigos en cabina y a toda la gente que está escuchando pendiente esta gran transmisión este enlace que a los nicaragüenses que estamos dentro que los nicaragüenses están dentro con los nicaragüenses que vivimos en el exterior es una gran oportunidad para estrechar no solamente porque de aquí se mandan millones de dólares de las remesas familiares sino que porque Nicaragua es el mejor punto para ir de vacaciones los nicaragüenses es hermoso ver como la gente de cualquier parte del mundo su destino es Nicaragua porque además de compartir con sus familiares también disfrutan conocen vengan a sus amigos y pues no tanto los nicaragüenses que están dentro de Nicaragua con los que están fuera todos somos nicaragüenses y Nicaragua necesita de todos sus hijos así que amigos voy a pasar a Leobardo Rueda ha sido su amigo de siempre Vicente Izaguirre el Sol Nica muchas gracias pues prácticamente la primera que se da un enlace de esta categoría a nivel internacional y lo está haciendo Radio 800 prácticamente está dando la pauta en esta relación está esta relación Miami Nicaragua Estados Unidos Nicaragua nosotros nos sentimos muy contentos porque prácticamente es una emisora que está abriendo sus puertas su frecuencia para que se dé este tipo de relación para que la gente de los Estados Unidos conozca lo que hace la gente o prácticamente conozca lo que hace aquí en los Estados Unidos la comunidad nuestra esto es muy importante para nosotros y siempre tratamos tratamos de de promover lo que es el turismo para Nicaragua siempre conversamos con otras nacionalidades con otras comunidades para que visite nuestro país que es un país lindo que es un país que le abre la puerta a todo el mundo un país donde hay calor humano y también nos sentimos muy contentos y orgullosos porque es un país el primer país pudiéramos decir con mayor seguridad a nivel internacional así que todo el mundo todo el mundo sabe que en Nicaragua hay una seguridad tremenda 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 no como en otros países sabemos también que el presidente de Honduras ha llegado a Nicaragua a reunir con el gobierno para conocer un poco más de la seguridad del país para recuadar a la ciudadanía y a los turistas por eso que los turistas ahora ya tienen mayor confianza en Nicaragua y no vayan quedándose cada día más esa visita de todos los turistas y como me decía Vicente ahora mismo es un punto estratégico para retirarse y vivir en Nicaragua aquí hay muchas personas que están retiradas que tienen su dinero y no hayan como gastarlo pero como Costa Rica y República Dominicana tienen una buena forma de promover su turismo la gente se va para allá Nicaragua no tiene prácticamente una forma directa que llegue al pueblo a las diferentes comunidades para que conozcan un poco más de nuestro país por eso es que casi no no entro movimiento sin embargo hay gente nosotros en las estaciones de radio donde trabajamos siempre estamos hablando de Nicaragua aquí a disfrutar que vayan a conocer ese país lindo todos los países tienen su belleza pero nosotros abogamos el nuestro el nuestro tiene bellezas tremendas sabemos que hay mucha gente que va para allá a practicar deporte a surfear bueno hay tantas y tantas cosas que la gente los que poco conocen van pero tenemos que aumentar tenemos que fomentar ese movimiento turístico de nuestra querida Nicaragua aquí voy a echar la oportunidad para saludar a un buen amigo al diputado Eber Cárcamo que nos está escuchando en este momento está escuchando Radio 800 escuchando esta transmisión grande que estamos haciendo como grande en la emisora así que mis amigos en breve pues estaremos dando inicio a este encuentro impactante importante interesante entre dos equipos grandes de occidente de Nicaragua el equipo de China en Vega y el equipo de Corinto Ricardo efectivamente el llamado Leobardo Rueda que tenemos aquí toda la gente en Facebook que bien el teléfono nuestro nos va a seguir ya le vamos a ir a visitar el teléfono el teléfono el perdón y la página para que le estén enviando en Facebook y también los mensajes el 786 587 7097 quiero agradecerle a San Diego allá a Javier a el Grandes Ligas Eber Cabrera que nos acaba de reportar su sintonía a través de Radio 800 la Internacional Mundial ya los jueces ya están vestidos para lo que implementar justicia en el 5to partido de la gran final entre el equipo de Chinandega y el conjunto de Corinto ¿Va a Chinandega a Corinto? Chinandega tenemos un fanático de Chinandega ¿Su nombre? José Rodríguez José Rodríguez ¿Va a Chinandega? Juan Chinandega ¿Un profesor más para Chinandega? Sí, pero ¿Seguro que hoy no mueren? Seguro aquí un fanático del equipo de Chinandega aquí la gente se está haciendo llegar aquí se va a disfrutar de un plato de tortillo de un quinto partido entre Chinandega y el equipo de Corinto agradecerle a Autorica está presente en esta tramión MM Cargo Express de Doña María Vallejo que está haciéndose presente de Sport Bar Pellita de Ángela Mora hoy en Super Bowl lo vamos a ver el día de hoy ahí de Fistanga Miranda después del artículo vamos al baño con Carito Luna y el día de hoy va a ser un reventón dice Ángela Mora de que va a regalarle una botella de una botella de rol nacional de Lujan Agua con su respectiva por campo campeón así que así que Corinto de un reventón de la voz de la voz de la voz y el día de hoy la voz Arlante está sacando a las aceras de esa Inandayme y no solamente Inandayme, yo creo que en toda Nicaragua, porque no quieren perderse un solo momento de esta transmisión de este partido memorable aquí en el sur de la Florida pues un saludo para Ronald Rosales, para su señora para la familia, para Raúl Rosales y a toda la gente, a todos los nandaymeños, nuestro saludo cordial y que se vayan pasándose la voz para que todo el mundo esté sintonizando este partido granibolero, ya ven cuántos peloteros han salido de Nandayme, a los decía Ricardo que también estaba sintonizando la transmisión, pues así como él, todos los nandaymeños también les saludamos, nos sentimos orgullosos de que hayan personas que salgan al mejor y que sean contratadas para participar, no solamente en béisbol, sino también en arte en todo lo que es cultura, nuestro saludo para todos los nandaymeños en esta mañana ya soleada por acá porque el sol ya salió ya está contento hay un poquito de frío pero sí ya están dispuestas a presenciar este gran partido entre Chimbia y Corinto entre ambos que se están disfrutando pues el banderín el campeonato de la liga de esta liga de temporada así que nuestro saludo cordial pues para todos ellos y quiero pasar aquí ahí están poniendo los autoparlantes para acá para que se escuche a nivel de todo lo que es el estadio el parque de Perú está por acá quiero pasar de nuevo por este Izaguirre como les dije es un amigo nuestro que ha trabajado nosotros en radio en televisión en periódico y siempre estamos viviéndose por la querida Caragua Vicente Izaguirre efectivamente ya está saliendo como decíamos bien fuerte ya todo el mundo está listo aquí para el gran encuentro en Miami, Florida entre el equipo del Corinto y Chinandega queremos enviar un saludo para el periodista Francisco Javier Castro Somayoa del Canal 12 de Nicaragua porque acaba de cumplir años y nos está sintonizando también a ustedes allá en Nicaragua y también un saludo especial para la periodista Rosa Carola Membreño Morales y un saludo también para todos los amigos de Chinandega que están reportando la gente de Granada también un saludo para Roger Melende que nos está escuchando del Canal 28 en Malasaya hay que hablar de esto y se pone bueno como vemos por acá mucha gente en el sitio también y George acaba de reportar tenemos gente en Cornia gente que está hablando en George que se están comunicando con nosotros a través de Facebook en nuestra página Nicaragua El Sol Nica así es que hermanos esta es una gran transmisión de hermandad parte de ser un día que vamos a estar transmitiendo mucho deporte mucho deporte mucho Facebook desde Madrid todo Nicaragua y Costa Rica es un día muy especial porque la hermandad de los nicaragüenses se demuestra hoy aquí Don Leobardo es importante mire aquí tenemos mucha gente vamos a estar también enviando saludos desde aquí directamente desde el parque que está ubicado en la 5400 Noruega 22 avenida Miami a solo 74 cuadras de lo que es el centro de Miami y aquí vamos a estar enviando saludos a sus familiares a mis que están en Nicaragua así que estén pendientes de esta gran transmisión como siempre aquí tenemos a Ricardo Chamorro que más gente está reportando en todo el mundo yo creo que va a haber una falla de hoy y el equipo de Corrient a todos los oyentes de Radio 800 aquí en Miami que está en Torilla total Salud de Radio 800 Nicaragua que se están escuchando espero que sigan escuchando la Radio 800 a través del señor Eduardo Don Leobardo al señor Ricardo Chamorro y espero que sigan las instrucciones muchas gracias Vicente nosotros estamos buscando los live se llama Vicente y tiene un segmento que se llama Vicente y su gente a través de Radio Cadena Azul así que saludos para Vicente Padilla me contaron allá que cabía el programa Bicicorre que estuvo contando en la hípica el gran Vicente Padilla pelotero de la Grandes Ligas prácticamente orgullosamente nicaragüenses Adelio Martínez que recibió un premio por parte de la Asociación de Crescentes Deportivos de Nicaragua al igual a Eduardo el ratón mojita recordaron esa pelea de Charcay Chanovi en 1967 el campeón cinco ahora y que la apreciación de la ACDN del 2013 fue dedicada a Eduardo el ratón mojita los home players que van a trabajar el día de hoy aquí en este partido en home play estará Mario Molina en primera estará impartiendo justicia Julio Calderón y en tercera va a ser Pedro Castillo otros jueces que estarán impartiendo justicia el día de hoy en este quinto y último partido la gran final entre el conjunto de Chinandega y el conjunto de Corinto agradecerle agradecerle nosotros a todos los patrocinadores que han hecho posible esta transmisión señores agradecerle a Autonica agradecerle el salón agradecerle a Britanga Miranda también agradecerle a Oficina Miranda y Asociados de Sergio Martínez y también agradecerle a Corra Mármola Granit las mejores cocinas en la Florida al igual que varias personalidades que se han sumado aquí en lo que es la transmisión se va a encadenar o ya está en cadena en lo que es Radio Pumiche en el feliz Radio Pésame en el 2.3 en Houston y Radio Hit en Texas también perfiles dominicales de Radio de Riva el programa de perfiles dominicales Julio Flores y Ulises Chavarría y también la red del Sol que está encadrada en lo que es esta transmisión gigante a través de los 50.000 de Radio 800 Bolívar de la Pero el llamor acaba de apartamente de la ciudad de Granada los antiguos Ariel González la señora Marisa de Los Ángeles Montenegro y el caballero Ángel Prado efectivamente acaban de llamar de Granada y dicen que están sintonizando la estación que están muy están ignorados por esa transmisión y que quieren oír saludos que a lo mejor dicen algunos familiares de él les mandan algunos saludos para allá a la ciudad de Granada y de nuestros saludos para todos ellos y a todas las personas que están sintonizando Radio 800 de Nicaragua por primera vez algo histórico pudiéramos decir y esto lo estamos iniciando con esta estación de radio y esperamos procedir claro vamos a continuar con las transmisiones deportivas pero también vamos a tratar de establecer alguna relación ahí entre los Estados Unidos Nicaragua y Costa Rica y si podemos Panamá también queremos hacer algo grande para que toda nuestra comunidad nuestro pueblo se enlace los saludos y para que tengamos responsabilidad de estar relacionados de conocer un poco más de lo que hacemos en cada uno de estos países tanto Estados Unidos como Nicaragua Costa Rica Panamá y donde estén los nicaragüenses están en diferentes estados de la Unión Americana esa relación la vamos a establecer a través de Radio 800 quiero saludar también a Indiana González que los está escuchando es un deporte ya conoce a la percepción lo que es el béisbol si usted le pregunta le responde así que saludos para Indiana González allá de nuestra querida de esta tarde el día de la que se llama el día de la pueden llamar a los teléfonos en el cabine en Radio 800 250 480 y el 22 50 4801 de Radio 800 van a estar participando en una rifa de una canasta básica cortesía de Miami International y muchas sorpresas pueden estar llamando directamente a cabina también para que estemos nosotros la información los saludo previo a este gran partido del quinto entre Cilandega y el conjunto de Corinto interesante ya Ricardo y Javier Sequeira se está colocando ya la bandera de Nicaragua bandera de los Estados Unidos porque es el país que nos ha abierto las puertas entonces tiene que estar la bandera por acá y desde luego la bandera de nuestra querida Nicaragua la bandera azul y blanco aquí en Estados delante en este parque de béisbol donde los nicaragüenses mayoría nicaragüenses que gustan del béisbol también tenemos siempre aquí gente que viene de otras comunidades contamos con dominicanos con los boricuas o puertorriqueños venezolanos de diferentes nacionales diferentes comunidades vienen a disfrutar de este parque de pelota porque claro los países de milionados todos son béisboleros y se entienden en verdad entre béisboleros aquí vienen a presenciar de estos partidos esta liga interesante de béisbol que dirige nuestro amigo Javier Sequeira que en breve después lo tendremos por acá para quien esté hablando con nosotros y aquí está Vicente Izaguirre a través de Radio 800 Muchas gracias amigos de Nicaragua y del mundo entero que nos están viendo a través de la internet y que están escuchando la 800 la gigante del dial en Nicaragua es un teléfono que si acaso alguna persona en Nicaragua quiere comunicarse directamente a donde estamos aquí en Miami donde se va a realizar el gran encuentro el gran final entre el equipo de los chinandegas ahí conectó el teléfono a llamar por favor en el 765148878 se lo vamos a repetir si alguien quiere llamar de cualquier parte del mundo directamente al campo donde estamos transmitiendo para darnos alguna información interesante pueden llamarnos al 786 548878 así es que amigos a llamar y queremos enviar un saludo al licenciado Nicolás López Malter Tori fundador de la estrella de Nicaragua que está allá en Managua también al señor Polidecto Correa un saludo para Polidecto que vivió muchos años aquí en el sur de la Florida y hasta Chinandega frente a lo que era el parque Vélez hoy allá en Chinandega un saludo para Lochi Estrada Lochi Estrada también se nos está reportando Managua el Tito Tito Marenco de la nueva compañía está también escuchando allá a Gigante del Vial así que un saludo también para don Fidencio Escoto de Mocuanes que siempre está pendiente de todo lo que pasa aquí en el sur de la Florida y por supuesto la gran fanática la gran oyente de esta transmisión gigante queremos agradecerle a Natacha Bolívar Miss Nicaragua 2013 y su familia que nos está escuchando aquí en el sur de la Florida así que un saludo también para el doctor o abogado Baker Johannes López hasta Bello Horizonte en Managua Carlos Valle se reporta también desde Managua que vivió aquí en el sur de la Florida y un saludo para el doctor también José Antonio Alvarado que fue uno de los grandes miembros del Comité por Construcción de la Catedral de Managua como sabían ustedes los nicaragüenses del sur de la Florida ya están preparando tan entusiasmados tan alegrísimos porque están preparando la visita de su eminencia Cardenal Leopoldo de Fénez aquí en el sur de la Florida así que amigos son noticias importantes que nos tienen que mantener unidos a todos los nicaragüenses que vivimos en este globo terráqueo de Lobardo Gracias Vicente Isaguirre aquí vemos que mucha gente de los que existen de parques están llamando a sus familiares de Nicaragua para que sintonicen inmediatamente Radio 800 claro no se pueden perder de esta fiesta deportiva de esta fiesta nacional de esta fiesta grande que se está realizando aquí en el Gran Miami en la que son algo que están haciendo los nicaragüenses una algarabía una euforia una emoción la que sentimos nosotros estar entre nicaragüenses y llevando precisamente esta transmisión por primera vez en grande para Nicaragua así que yo me siento contento aquí estamos viendo estamos viendo al señor Mario Molina Mario Molina es el árbitro de aquí de Homeplay y vamos a tratar de conversar con él para que de esas impresiones acerca de esta transmisión y de que nos hable un poco también de la liga no solamente con el hombre que se maneja esta liga como es Javier Sequeira también con todo y hasta con los jugadores vamos a conversar con todo el mundo esta transmisión tiene que ser grande amplia como la que se realiza en Nicaragua porque en Nicaragua todas las emisoras que transmiten béisbol lo hacen de una manera espectacular yo me siento muy contento y orgulloso de comentarle cuando le comento a la gente aquí que tenemos tremendos narradores tremendos peloteros tremendos cronistas de porfus algo grande pues nosotros contentísimos por eso es que los nicaragüenses donde llegamos siempre pues vamos pegar no solamente un hit sino con rones ya ven cuántos peloteros ya ven cuánta gente en radio cuántos periodistas que trabajan en medios de comunicación importantes no solamente aquí en los Estados Unidos sino también en otros en otros países así que hay comida aquí que cosa de ser rico gallopinto nos acaban de traer un gallopinto aquí riquísimo sabroso estamos tomando con leche que nos trajeron bárbaro excelente tipo Nicaragua tipo Nicaragua ya los chicheros ya nos comunicaron que están por llegar para analizar para agrar al estilo Nica esta esta este partido de béisbol y esta traje del rego y que estamos inaugurando hoy con Radio 800 la internacional del Real una emisora también que se ha caracterizado desde que salió por ser una emisora deportiva eminentemente deportiva musical y noticiosa ese es lo principal de las emisoras para que puedan tener una audiencia baja toma lo que es deporte lo que es noticia en general y lo que es música que sea el nicaragüense le encanta todo eso la música las noticias y el deporte así que nosotros estamos aquí viendo como se están acercando cada día más cada hora cada punto de los vehículos cerrando el parque de pelotas y vemos que hay entusiasmo ahí están siguen llamando nos están haciendo señas que están llamando para Nicaragua a su familia para que se sintonice en Radio 800 después más adelante tendremos a Vicente y su gente Vicente Isagir estará comentando con todo a la fanática asistente al parque de pelotas para que envíen sus saludos a Nicaragua y si se puede pues los muchachos yo voy a conectar con Costa Rica que lo hagan mientras que hacemos en los próximos días ya una relación muy seria para poder llevar el sentir de la comunidad mica en lo que es el sur de la Florida en Los Ángeles en Los Ángeles en Washington en San Francisco pues en todos los estados de la Unión Americana porque en todas partes en todos los estados ahí hay un Nicaragua por lo menos uno pero hay así que estamos desplazados por todos estos lugares está en todos estos lugares y es importante por ejemplo cuando se ve la purísima la transmisión de la purísima ahí entran de todos los estados de la Unión Americana y queremos pedirle a Dios porque se mejore la situación en estos 169 estados de la Unión Americana que han sido por esa tormenta de nieve que afectó a gran parte de estas ciudades y estados de la Unión Americana de los Estados Unidos las pérdidas han sido superáreas millonarias millonarias nunca había pasado aquí pero lamentablemente la naturaleza es la fuerza de la naturaleza hubo pérdidas humanas y las pérdidas económicas han sido millonarias los vuelos están comenzando algunos aeropuertos en otros todavía no se ha podido los lugares donde se ha erretido la nieve ya han logrado partir porque la gente estaba parada en los aeropuertos horrible 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 imagínense ser personas que tal vez no tenían dinero solo andaban con lo que venían como la pasaría no lo quiero ni pensar pero bueno gracias a Dios ya se está arreglando la situación es algo horrible 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 para los Estados Unidos en cuestión de minutos en unos cuantos minutos ya los muchachos están practicando parte de los equipos están practicando ya en el terreno y en breve ya iniciaremos este 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 partido clave este partido importante el partido emocionante donde la comunidad de garagüense se ha dado cita por acá para participar del mismo para no perder quiero recordarles que el próximo domingo será ese gran encuentro entre los candidatos 60 y 70 en Centro Recreativo el Ateneo y la entrada es imagínense el precio por 100 cordobas ustedes van a disfrutar de un evento grande que inicia a las 12 del mediodía y no se sabe a qué hora termina aquí estamos con Vicente increíble muchas gracias Eduardo ya se oye la gente que está aquí salieron al campo a practicar tenemos en el campo al equipo de Corinto y el de Chinandega a la derecha así es que están los jueces ya gozando para la que están tomándose fotos que en unos minutos ustedes la verán en Nicaragua el Sol desde acá estamos transmitiendo directamente Ricardo Chamorro Leobardo Ruedes y su servidor Vicente Izaguirre queremos enviar un saludo hasta Managua también a la cantante Flor de María Medina que nos está escuchando y por supuesto también al presidente esta es la sesión de artistas de Nicaragua Osmán Balmaceda Centeno así es que amigos estamos enlazados de los que vivimos dentro de Nicaragua y los que vivimos del sur de la Florida y en todas partes del mundo un saludo para Russell Sosa de Matagalpa para Berta Canales que nos acaba de escuchar aquí en Miami Florida Berta quiero decir que es hija de los que fue una de las personas en 1993 que estuvo que promovió este parque deportivo que estamos hoy celebrando la gran final de la Liga Nica que preside nuestro amigo Javier Sequeira Berta Canales hija de don Víctor Canales que se encuentra en Managua nos está escuchando así que un saludo también para Fausto Lainez que está en California Jairo Sándigo que está en Camuapa nos acaba de reportar y por supuesto también un saludo para Javier Girón que nos está escuchando aquí en el sur de la Florida Don Eduardo yo veo mucho en tu show ya comienza los equipos está llegando mucha gente veo que ya se pone esto como dice caliente efectivamente ya se está calentando como prácticamente el sur está calentando el terreno ya y aquí tenemos uno de los fanáticos que viene ¿desde cuándo viene? ¿cuál es tu nombre? Julio Torres Julio Torres Julio Torres ¿de Chinandés? ¿de Chinandés? ¿de Chinandés? ¿de Chinandés? ¿de Chinandés? ¿desde cuándo viene aquí a este parque de pelota Julio? no ya tengo como 8 o 9 años de estar haciendo a estos juegos ¿qué parece la asistencia de la comunidad nicaragüense a partir a asistir a esta liga? hombre apoyando a la gente de Nicaragua hay peloteros de otros países pero aquí siempre apoyando y en cuanto a esta transmisión gigante que realiza Radio 8 por primera vez ¿qué comentarios tienen? un excelente trabajo los haciendo ya en Nicaragua están escuchando a mi familia y les mando un saludo hasta allá de Chinandés a toda mi familia ¿quién cree que puede ganar a Chinandés 5 a 0? bueno muchísimas gracias Julio Julio Torres aquí un apóstico que dice que viene todos los domingos a participar de esa liga aquí también está con nosotros Javier Sequeira el mentor el hombre que ha hecho posible que esta liga sea grande y que llegue a su final siempre con ese final emocional interesante Javier un placer saludarte y un saludo para la gente de Radio 800 en Managua y acá bueno antes de todo quiero agradecerle a aquel staff que va a estar el día de hoy con nosotros narrando el partido de la temporada 2013-2014 Miami International Béisbol League agradeciéndole ya en los estudios a todo a todo el staff que está allá también a toda la locución a todos los fanáticos a todos los radioescuchos gracias por apoyarnos espero que esto sea el inicio de una gran campaña para demostrarle a toda la comunidad y al mundo entero que la comunidad nicaragüense está activa y haciendo deporte y haciendo algo bueno por la sociedad gracias bueno yo creo que un trabajo interesante pero dime es duro es difícil mantener esta liga bueno yo voy a decir déjame decirte que no es fácil verdad pero poco a poco con la voluntad el esfuerzo de cada uno de nosotros y el apoyo de todos ustedes creo que la carga se hace un poco más es que como el hombre que maneja esta liga quiere que cualquiera de los dos gane pero cuál crees que puede ganar esta tarde bueno yo creo que ya hay un ganador lo que pasa es que todo el mundo a veces tenemos nuestra opinión tanto Chilandega como Corinto son de traición equipos que han dado mucha guerra mucha batalla y tienen rivalidad deportiva pero creo que lo más lo más importante es que ya la comunidad los nicaragüenses ya ganamos es lo más importante para mí muchísimas gracias más adelante continuaremos contigo este hombre que maneja hasta este momento trabajando fuerte cada domingo día a día mano a mano con todos los equipos que son pues se me olvidó preguntarle cuántos son los equipos que participan pero ahora vamos con Rando Chaburro quiero decirle que creo que va a actuar el día de hoy y partir de justicia detrás del home play está Mario Molina en primera base de Julio Calderón en tercera base de Pedro Castillo el adoptador oficial de toda la jornada a Adrián López que le damos la bienvenida a nuestra transmisión y gente a través de los cincuenta mil de Radio 800 prácticamente ya están aquí en la parte izquierda estamos detrás del home play nosotros en la parte izquierda está el equipo de Chinandega y en la parte derecha está el conjunto de Corinto está señores como el equipo de la parte será la menos que el equipo de Dega ya vemos en el online señores previo a este quinto y último partido entre el conjunto de Chinandega y Corinto ya prácticamente el presidente de la liga Javier Sequeira está poniendo ya a los peloteros en la de primera hacia el home play está Corinto y en el home play en tercera base se va a formar el equipo de Chinandega estos son los 50.000 de Radio 800 la gigante del dial y estarán con nosotros también estarán con nosotros trabajando aquí en la narración descriptiva directamente del partner park en la 54.00 y la 22 avenida así que ya están haciendo llamados los peloteros tanto del equipo de Chinandega como del equipo de Corinto ya están agregando los live oficial al amontador oficial de nuestro amigo como es Adrián López el desafío queremos agradecerle nosotros a Autorica por esta gran transmisión gigante agradecerle a Bel Salo después de juego nos vamos a Britanga Miranda agradecerle a M.M. Grand Express envíos de dinero equipo anticíduo y recarga celulares llámenos al teléfono 305-366-0848 ahí los atiende Marías Caballego y en Nicaragua llamar al teléfono 8743-7791 pregunte por Gabriela agradecerle a Coro Árbola a Coro Árbola para la mejor de cocina en el sur de la Florida agradecerle también nosotros a oficina Miranda y asociados ahí los atiende el señor como es Sergio Martínez al igual que Llevo Restaurante y también Peñita Sport Bar que hoy en Super Bowl lo vamos a ver en Peñita Sport Restaurante también agradecerle al restaurante El Caminante que está en Sintonía en este momento y está siendo patrocinado por esta gigante transmisión aquí directamente en la final de Chinas Vega y el equipo de Pinto que aquí prácticamente estamos ya a poco de iniciar este gran partido cuando ya tanto el equipo de Chinas Vega como el conjunto de Corinto estos son los 50.000 de Radio 8 Nacional del Dial llevándole este quinto y último partido del Sol Nica se está siendo presentado también tomando la foto a todos los peloteros aquí en este gran partido emocionante ya la gente se está siendo llegado lo llamado Llobardo mientras tanto vamos a a Llobardo Rueda mientras nosotros conseguimos para darle ya oficialmente este encuentro del quinto y último partido de la otra la Internacional del Dial gracias Ricardo Bujamorro efectivamente ya vemos que los equipos están ubicándose cada mundo cada quien a su posible en breve pues tendremos ya interesantes partidos y la transmisión gigante que está llegando a toda Nicaragua porque se está deportando de todos los departamentos de todas las ciudades de nuestra querida Nicaragua de nuestro país ahí Vicente anda también haciendo una labor espectacular en lo que es el campo el cuadro conversando ahí para el todo el día el periódico digital prácticamente que llega a muchísima gente porque son miles y miles de seguidores los que tiene Vicente Isaguirre así que estamos muy contentos de estar llevando esta transmisión por primera vez vemos que el el la sustancia que hay está creciendo cada día más y siempre ha tenido por alguna buena sensación de parte de toda la eh comunidad esta es una comunidad béisbolera eminentemente béisbolera béisbolística eh siempre está tratando de ver lo que hay en cada uno de los de los de los de los partidos eh nosotros estamos recibiendo llamadas también de diferentes eh puntos de los Estados Unidos en Nicaragua donde les damos a conocer lo que está ocurriendo aquí en este campo de béisbol que está ubicado en la calle el West y la 22 eh avenida como como decía Vicente el caso eh cerca de lo que es la 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 el centro de de la pequeña Habana un lugar donde hay mayaní es eh está poblada por la mayoría de nicaragüenses antes pertenecía a la comunidad cubana pero ahora básicamente hay más nicaragüenses que cubanos en este lugar así que eh ya se debería de andar eh la pequeña nicaragua porque tenemos también la pequeña Managua el centro comercial hay muchos lugares nicaragüenses y hablamos de estancas en todo lo que es la pequeña Habana en Miami en el Street Water en lo que es Jalía en en varios lugares en varios ciudades de aquí del condado Miami hay bastante negocio porque de esa manera está creciendo la gente en el aspecto económico y también pues lógico que crece nuestra nicaragua porque siempre está en radio 800 está radio 800 AM radio 800 AM 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 sí aquí está con nosotros Carito Brenes también que forma parte de uno de los que apoya bastante el béisbol aquí en esta en esta comunidad y principalmente en este en este parque un saludo para su gente allá un saludo bueno de parte mía y todos mis hermanos aquí del equipo de Chilandria le vamos a salud a todos los nicaragüenses que nos apoyan desde gracias Carito y ahora vamos a pasar inmediatamente con Ricardo Chamorro radio 800 el equipo visitante como el del equipo de Chilandria porque en el siguiente el siguiente la atención Nicaragua atención el mundo porque estamos en www.radio800.com el equipo de Chilandria que suelta la siguiente alineación Lenín Fonseca señales Lenín Fonseca en el thriller pateando de primero Kevin Gitt pateando de segunda en tercera base Martín en el top de tercera base Nelson Saldaña el pelotero del equipo de la selección nacional de Nicaragua ahora con Chilandria está como cuarto ganchador designado los hermanos en segunda base como quinto el veterinísimo Richard Taylor en primera base batiendo de sexto en primera base Zimmer Martínez en la receptoría de séptimo Norman Blandón en el jardín central bateando de octavo y Leo Sánchez en el rey fin de mercado de novaro atención Chinandria atención el viejo atención occidente el equipo de Chinandria Sarraco el fíjero Julio y Sinta el lanzador es general de la parte del equipo de Chinandria este es el momento grande del béisbol señores y usted lo dice a través de los 50.000 batidos de Radio 800 le vamos a agradecer a nosotros y al restaurante El Caminante que está siendo patrocinado esta transmisión Nicaragua con el Caminante al Sur con el llanto continente Adolfo Hernández del Salo que lo está esperando de juez Chamán los paulos en el Tabal al Sur más izquierda teléfono 22 7801 81 vamos a ir directamente con un no aquí no vamos de arte podemos ir con el comentario con Alfredo Martínez para ver cómo está la señal así va a arrancar el partido señores faltando exactamente 11 minutos para la mesa en el día ahora en el día otro solo momento grande del béisbol señores aquí a vaciar Lenín Fonseca en forma autórica no, no, no estamos bien quítenle esta cuestión aquí ok en forma autórica que distribuye las famosas llantas viene la incontinente en este mes el amor enamórate de autórica por la compra y llantas retirame el campo de descuento autórica teléfono 22 6 6 5 autórica que llame de 5 el año carretera esto es un momento grande del país vamos al Fristanga Miranda estamos ubicados 1885 bajo la administración de Oscarito Luna nos está esperando en Fristanga Miranda ok ok aquí estamos en la 54 de la 52 00 la 22 avenida estos son los momentos grandes del Facebook vamos a ver cómo está la señal con Alfredo Martínez que me ponga retorno siempre el ingeniero sonido adelante Alfredo Martínez ya viene el partido la 800 la internacional del dial aquí muy bien la señal todo todo señal nítida Alfredo González te saluda Ricardo Chamorro así es que todo tranquilo queremos recordarle a todos los oyentes aquí en Nicaragua y todos los que nos escuchan en el interior del país pueden reportar la sintonía acá a los teléfonos en cabina 22 504 800 y el 22 504 801 así es que estará participando en esa rifa de la canasta básica que ha sido patrocinada desde Miami por la Miami International Baseball League así es que todo la señal está bien y el ambiente deportivo aquí en Nicaragua es una excepción así es que nosotros vamos hasta allá Ricardo Chamorro la señal nítida Radio 800 la señal confundible del 10 yo de la marcaron el primer estrell está bateando la rin jonseque Fernando se encuentra Kevin la tercera del equipo de China Andega estos son momentos grandes del béisbol señores después de la eliminación del equipo de cojito está bateando la rin jonseque batedor suelta del derecho con toda calma le dice que sí el receptor con toda calma suelta el pejón y le marcaron el estrell como la transmisión que le lleva Radio 800 así que Autonica en este mes de la muerte se tiene que enamorar usted en Autonica al no ser del derecho muchos cabalaceres en curva bajista mala no se vaya con la mala lo bueno está aquí en la 54 pero la 22 se venía llevando el quinto y último partido de la final entre el equipo de Chinandegui y el conjunto de Corinto esperando turnos se encuentra Kevin Gitt la tercera base iniciando el pari en Miami Internacional el baseball league el pitcher con toda calma se va a lanzar suelta hacia el marzo lanzamiento y va a primera base Corradores primera base como primera calidad es una cocina que le ofrece con la mármola en granita ahora ya me da mucho viento Leonardo por eso no podemos hacer muchas cosas aquí tenemos mucho viento y tengo muchos papeles aquí y vamos a ver cómo podemos hacer hombre le corresponde a Kevin Gitt la tercera base corredora en primera base por parte del equipo de Chinandega está en amenaza se vira primera vamos a ver quién está en primera base el salón quiere lucir elegante visita el salón con agua visita la siguiente dirección lo que fue el chamán roble 80 barras al sur mano izquierda hacia el derecho por parte del equipo de Chinandega con esta se fue un extraíble marcado en el primero así que estos son los 50.000 de Radio 800 llevándole béisbol a la final entre Chinandega y el equipo descuento está corriendo en primera base Lenín Fonseca que va empateando está Kevin Gitt esperando el turno se encuentra la tercera parte del equipo de Chinandega suelta el derecho a muerte mala una mala una buena atención Miami Nicaragua va el restaurante el caminante en el sur de la Florida vengan a disfrutar de la cerveza más fría además una variedad de comida mexicana caminante 11 351 Westlager Street 114 Sabina primera 500 en primera base Lenín Fonseca que está en primera bateando Kevin Gitt esperando turno se encuentra eso sin comentar de Radio 800 y después del juego nos vamos a Frutanga Miranda ven y disfruta de lo mejor de la comida nicaragüense música viva el mejor del karaoke ahora va a la administración Oscarito Luna la está esperando el derecho se van a hacer le dice que sí el receptor el error de primera va de primera a de primera señores lo ponen out y marquen el primer out de línea aquí iniciando el partido le dice que se están impartiendo justicia el trato del hijo Mario Molina en primera base Julio Calderón en tercera base Pedro Castillo y Adrián López alentador oficial así que hay un out se mantiene bateado Kevin Kim la tercera base esperando turn Martínez no le gustan los páginas el sombrerón restaurante la casa el ceviche en Miami comida centroamericana y peruana contamos una pista de baile karaoke 1471 la primera calle teléfono 3055 41200 el derecho se va la base dice que cierre ese golpeado señores golpeado el mapeador Kevin y va trotando a primera base el pitcher con la seña usted con la seña M&M Cargo Somos los mejores envíos de aeropuerta a puerta a Nicaragua 800 Cientos. El equipo del conjunto de Chinandega. Esperando. Se encuentra Nelson Saldaño. Valleador. Residado. Arredores. Primer. Ahora. El equipo de Chinandega. Ahí está. Dice. Se balancea. Suelta. Saca un patazo. Espal. Por la parte izquierda. Señores. Estos son momentos grandes del béisbol. Usted lo disfruta a través de Radio 800. Señores. En el círculo. Espera. Y aquí todo. Nelson Saldaño. Proteste. Esperando. Montano. Josa. Airecondición. Instalación. Reparación. Mantenimiento de aire acondicionado. Llámenos a los teléfonos. 086-546-0596. Gracias. Usted lo disfruta a través de Radio 800. Corredores. Primera base. Esta es primera base. Suelta. Y curva. Este es malo. En parada. No cuenta. Dos malas o buenas. Esperando. Dos. Dos. Saldaña. Iniciante. El partido de aquí. Cuando el equipo de Chinandega. Coloca el corredor. Primera base. Está aquí. La tercera base. Se ha anclado en la primera. La tercera base. Se ha anclado en la primera base. La tercera base. Hay derecho. Hay curva. No le gustan los pagueros. Así que señor. Especialidad en comida latina. En el Sport Bar Las Piñitas. Acostamos con una pantalla gigante. Para disfrutar. Hoy el Super Bowl. Vamos a ir. Yo le doy la dirección. 2121. No recuerdo en 36. Y se cae. Teléfono 305. 410. 721. Esperando. Durro. Ternaya. Correo. Primera base. Suena el derecho. Saca un batazo allá. Por el central. Sigue el central. En el derecho. La amenaza vaticana. Para profundo. Se va. Arriba el equipo de Chinandega. El disparo. El corredor. Llegó a segundo. Hace un doble. El batazo. Señores. Aquí Chinandega. Coloca corredor en segunda. Y en tercera base. Cuando le corresponde. El turno. Bacheada. En su colmeña. Con un doble. Señores. Por parte del equipo de Chinandega. Aquí. Diciendo el partido. Cuando coloca corredor. En segunda. Y en tercera. Estos son los momentos grandes del baseball. Le corresponde. El turno. Saldañez. Pero se encuentra. Roger. Para Diego. En la segunda base. Ahora. También. La posible primera carrera del equipo de Chinandega. Cuando vamos. Falta solamente dos minutos para el doce del mediodía. Sintonía total. En Nicaragua. Y todo el mundo estero. Están en cadena. Me tembado. Llovaro Rueda. Nada menos que Radio Bésame. En Houston. Radio. En Texas también. Radio Cubiche. Y Radio XO. De perfiles. Allá en la ciudad de arriba. Patea Saldaña. Lo hace a la derecha. Señores. Ahí está el fichero. Con toda la carpa. Se va a la ceja. Se va a la ceja. Y le mandan en primero. Estamos de momento a celebrar. En el Sport Mar Peñita. Antiguo restaurante. La especialidad y comida latina. Contamos con una pantalla gigante. Para disfrutar los mejores eventos deportivos. Con el mejor equipo del carajo. Que disfruten. Hasta la mañana. Este momento se va a hacer. Abierta para. Comerador en segundo. Y en tercera base por Chinandega. Así que amenaza Chinandega aquí. En el quinto y último partido. Aquí sale un campeón del diablo. Ahí está el pincher. Suelta. Con un batazo. Por el short. Ataque el short. Afrente. Tira. Homeplay. Y lo están esperando. Señores. En el play. Un batazo por el short stop. Atracó. De frente. El short stop. Tira. Homeplay. Y lo pusieron fuera aquí. Esto. El momento grande del baseball. Y aquí. Dos sábados. Donde le corresponde. El turno. Aquí. Hermano. Diego. Así. Forma. A un protagonista. Se distribuye. La famosa llanta llena del continente. En este mes del amor. Enamoraste. En Autónica. Por la compra de tu llanta. Reclame el 30% de descuento. Autónica. Kilómetro 3 y medio. Sur. Salud para el estimado Adolfo Hernández. Y hasta Nicaragua. Ahí en Autónica. El bicho es de lado. Suelta. Se va a escuta. Mal en la primera. No se vaya con la mala. Lo bueno. Está en el supermercado. Restaurante. La casa del ceviche. Miami. Comunidad. Centroamericana. Y peruana. Cuando vamos. El bicho de baile. Tarahunque. 14. Segunda. Desde luego. Leobardo. Nos vamos. Cristina Miranda. Bien. Disfruta lo mejor de la comida. Nicaragüense. Música viva. Y lo mejor en Carajo. Estamos ubicando. 1885. Good flagger. Ahora va a pasar la instalación. Oscarito Luna. Lo está esperando. ML Cargo Express. Lo está esperando aquí. En el sur de la Florida. Alta mala. Hasta tercera base. El corredor. ¿Cómo está? Estos son los 50.000 directamente bañando el territorio nacional. Radio 800. Llevarle la pelota. Aquí. Se me llama Internacional Maple Leaf. Ahí está el fiche de costoso. Él está abierto. Van a la puerta. Vamos a mi maravarse. Ahora en la esquina por parte del cojón. El cojón de la ciudad de la amenaza. Iniciando el partido. La 4-2. Rueda. Gutiérrez. Hoy un nicaragüense. La 800. Muchas gracias. Ricardo. El salón tiene un fin bella y elegante. Visite el salón en Maragua. En la siguiente dirección. Donde fue el chamán. En los robles. Tabanas al sur. Mána izquierda. Teléfono 22. 78. 1. 81. Fritanga Miranda. Disfrute de lo mejor de la comida nicaragüense. Música viva. Y lo mejor de karaoke. Estamos ubicados. Un flagger y la 19. Teléfono 786-312-8864. Recuerde. MN. Cargo Express. Todos los mejores. Envíos. Puerto a puerta. Envíos. El Salvador. Guatemala. Y Costa Rica. Por Cájaro. Por Libra. Envíos. El dinero. Equipo anticipado. Y regalas a celo. Llámenos al teléfono. 305-366-848. Y a través de Radio 800. La Internacional Mundial. Continúa la narración deportiva. En la voz de Ricardo Gamorro. Correport. El turno de la pierna. A Richard Teylo. Cuando encuentra corredores. Primera y en tercera base. Abalace el equipo del Chinandega. Está el derecho. El curva. Está ahí. Le marcaron el primero. El Sol Rica. Dando la cobertura. Todos los eventos sociales. En el sur de la Florida. Y en el mundo entero. Visita nuestra página. El Sol Rica. En el sur fundador. Por aquí estamos transmitiendo. El quinto y último partido. De esta granja. Abriendo a Richard Teylo. Solo se acuerda. Cuando estaba con el equipo. Los hitos del mover. Suelta. Es curva. No le gusta el on-fire. Se empare en el conteo. De una una buena. Atención Miami. Nicaragua. Para el restaurante. El Caminante. Los rastros. Los rastros. El sur de la Florida. Vengan a disfrutar de la cerveza. Más fría. Además. Una variedad de comida centroamericana. En el Caminante. 113-51. West Flagler. El 3-5-14. La vida. El de la Florida. En el Caminante. Se pone afuera. Con el sensor. Fuera. Saco. Matasco. Por tercera. La de Perotas. ¡Wow! Dice. Ya está. En el home play. La posible primera carrera. En el equipo. Y está en el segundo lugar. Muchas gracias. Bueno. Lo que pasa es que hemos estado viajando. Por el parque aquí. Por el estado de Miami. Fuera. Donde estamos transmitiendo directamente. Para todo Nicaragua. A través de Radio 800 AM. La gigante del día. El amigo. Este partido se pone buenísimo. Creo que hay muchísima gente. Miren cuánta gente está llegando. Todo el parque está prácticamente lleno. Y todas las galerías. O sea. La gente está viendo el partido. Están emocionados. Muchos aplausos. Mucha gente. Mucho entusiasmo. Están emocionados. Vicente Seguirre aquí. Aquí sale un campeón al día de hoy. O Chinandega Corinto. Pateando a Richard Taylor. Esperando turnos. Se encuentra. Silver Martín. El rector. Ahí está el picker. Se va a la sea. Suelta. Curve. ¡Sí! Señores. Le marcaron al tercero. A Richard Taylor. Viendo la pasada. Y se pone. El asesado del Béisbol. Aquí. Se va la primera. Y se le inicia el primer episodio. Oficialmente. Uno. Dos. Tres. 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 Un golpeado. No hay pasaporte. Tres. Tres. Circulación. Un. Tres. Y es de los 50.000. 800. Se va a iniciar el partido. En la pizarra gigante de mañana. El partido está. Pero por aquí. Chinandega con esto por batear. Vamos directamente a Samaragua, Nicaragua, con el ventario Alfredo González. La 800. Internacional del Dial. Deporte Rivera. Presentes en el deporte nicaragüense. Así es que estamos ubicados aquí en el Calvario de la Iglesia. Dos cuadras arriba. Media. A 75 horas arriba. Deporte Rivera. Presentes en el deporte nicaragüense. Así es que el equipo de Chinandega no pudo anotar en esta primera entrada. Pero sí llegó agresivo. Una base por bola. Alenín Fonseca fue cogido en viraje. Por parte de Julio Silva. Que fue líder en efectividad de la Miami International Baseball League. Kevin Gitt fue golpeado. Y tampoco pudo aprovechar. Jugando agresivo. El equipo de Chinandega en esta oportunidad. Y dejaron la base llena. Pues cuando se creía que el de los... Este... Richard Taylor. Uno de los mejores bateadores que tiene el equipo de Chinandega. Podía lograrlo. Ya que el fin de semana pasado también. En el juego que se empató la serie. Richard Taylor había conectado un triple con las bases llenas. Pero bueno. El equipo de Chinandega ha llegado agresivo. Y dejó pues en esta primera oportunidad de la primera entrada. Con las bases llenas. Así es que... Un poco... A veces se corta un poquito la señal. Allá este... Chamorro tal vez una mejor ubicación. Porque a veces se va un poco la señal. Pero... En sintonía total. Chinandega. Desde Ranchería. El viejo Tonalá. Mucha gente conectada a través del sitio web. www.radio800.com Así es que se reportan también. Desde Ranchería. El viejo. Y Tonalá. Mucha gente en sintonía. Así es que... Desde Nicaragua. Managua. Hasta Miami. Y nos recibe Ricardo Chamorro. La 800. La interacción mundial, señores. Vamos a ver si... ¿Cómo está la señal? ¿Está bien? ¿O qué hay que dar el line-up del equipo de Corinto? Que estuvo como home club. Cuando dice que César Ramírez está como primer base. En el Chery Stop. Ronnie Arteaga en el jardín central. Bateando de segundo. Freddy García. El Chery. Con los productores. Me acuerdo que estaba con el equipo de los sitios del poder. Bateando de tercero. Que es el Phil. Domingo Pérez en primera base. Como cuarto base. Yohannis Roja. En el... Bateador designado. Héctor López. En la tercera base. Gustavo. Gustavo en el Rayfinder. Kevin. En la segunda base. Y... Darío López. Así que estos son los 50.000 de Radio 800. Llobardo. La 800. Yo quiero comentarte, Ricardo Chamorro. Que Radio 15 está transmitiendo. Radio Gita. A través de internet. Transmitiendo para el... Entero. Encadenada con Radio 800. Llevando esta transmisión gigante. Recuerde. Por usted está esperando. Montano. J. J. Instalación. Reparación y mantenimiento de aire acondicionado Llámenos a los teléfonos 786-546-0595 Instalación Reparación y mantenimiento del aire Es Radio 800 Transcribiendo desde El Gran Mañana Recuerda también amigos Que el Sol Mica Dándole cobertura a todos los eventos sociales En el sur de la Florida y el mundo Visítenos en nuestra página El Sol Mica Vicente Isaguirre, gerente En las cocinas de Granito Es De las mejores cocinas En el sur de la Florida Estamos ubicados en Miami 2465-021 Y la teléfono es el 305-825-421 La interacción La interacción de Eduardo Rueda Aquí está vaciando Levanta un matazo por el Centrano Sigue el Centrano 1, 2, 3, hacia abajo Dejado la perosa captura Señores Y marca El segundo Loco El segundo Responde el turno Rony Artega Jardinero Central por parte del equipo De Corinto Rony Artega Jardinero Matea a la derecha Luce de bien Yami López Lanzador derecho Por parte del equipo De Chinandega Estamos en el cierre Del primer episodio Julio 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 sirva Perdón Julio Pero aquí le pusieron Yami Está ok Ok Correcto Así que señores Que estamos en el cierre Del primer episodio Está batiendo Rony Artega De nuevo Central Ahí está el derecho Contra la calma Se va a la ceja Suéltate Y hace swing Completo Estos son momentos grandes Del baseball Señores En sintonía total Allá En Maragua Así que estamos En el cierre Del primer episodio Del Sol Dica De la cobertura A todos los eventos sociales Ese hombre Quiere llegar a primera Como primera en calidad En cocina Granito Es Conan Marbo Langrari Indalación y fabricación De las mejores cocinas En el sur de la Florida Estamos ubicados En Miami 2465 Teléfono 305 807 5461 Conan Marbo Langrari Hoy pronto en Nicaragua José Andrés Cruz Gerente General Ronnie Artián Esperando Se encuentra Freddy García 0x0 Ahí está el Picker Se va a la ceja Abierta En vigor A semana Es momento A celebrar En el Sport Bar Pellita Antiguo restaurante Y la especialidad En comida latina Nos vamos Con una pantalla gigante Para disfrutar Los mejores eventos deportivos Y el mejor equipo De Carajo Que venga a disfrutar Hasta el amanecer Estamos ubicados En la 2291 Norgues Y la 36 Teléfono 305 549 8329 Mateando está Tony Artián Esperando En turno Se encuentra Freddy García El piso se va a hacer El curva En buena 3 y 2 Contraeo máximo 3000 Trabajo Trabajo Segura En buena Amara En grande Y asofiano Le garantizamos Cualquier tipo De casos legales De inmigración De tráfico Soluciones Estáticas En la siguiente dirección 338 1017 Venida Se encuentra Un patazo Por el señor Ahí está Comanopla Tira primera Señora Y Márquez Con la ruta 6-3 Señora El segundo Hay dos Rápidamente Corresponde El turno A la mañana Freddy García Y García No 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 Del amor Y reclame El 30% Por la corte Llanta General Autonica Está ubicado En el kilómetro 3 y medio Carretera Sur Allá En Managua Nicaragua Teléfono 22 6-6-5-5 Saludos Para Enero A dos Formantes ¿No? ¿No? ¿Dónde está Freddy García? Sigue esperando Tentra Dominguez Cero por cero Este Miami Internacional Béisbol Y llevándole Béisbol A través de Radio 800 La gigante El dial Suerte Traerle Machado El primero El Fíjero Fíjero En el box Usted póngalo En buenas manos En la oficina Inamirante Y asociado Realizamos cualquier tipo De casos legales De inmigración Tique de tráfico Resolución Está aquí En la siguiente dirección 3-38 3-38-27 Venida Sergio Martínez Lo está esperando 7-8-6 9-75-54-78 Vámonos La ciudad Miranda Y asociado En todo tipo de casos Ahora el taxi Hay que hacer los taxi En el tema Bolivar Hay que ir a Miranda Y asociado Que está ubicado En la oficina 3-38 San Agüila 27 Venida 7-8-6 9-75-54-78 Así que Bel Salón Quiere lucir Bella Y elegante Vaya Este es el Fisher Delado Se va a la sea Hasta luego El Fisher Con el Seña M M Cargo Somos los mejores En envío De puerta a puerta A Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala Y Costa Rica Por caja No por vibra El dinero Equipo anticipado Y recarga Celulares Llámenos al teléfono 305 36 08 4-8 Así que Ahí lo atiende Esperanza Vallejo Y en Nicaragua Llame el teléfono 874377 Una pregunta Por Gabriela Estos son los momentos Grandes del Béisbol Llevándole a través De Radio 800 La distancia del día Una mañana Que está La mañana Aquí Disfrutando El quinto Y último partido De la final En el equipo Chinandega Y el equipo De Corinto Esperando turnos Se encuentra Dominguez Pérez Contando Montano J Y está El condicio Interacción Reparación De mantenimiento De la aire Comenzado El número 305 644 59 31 Calidad Experiencia Y servicio La entidad Está Freddy García Cero Por cero Estamos en el cierre Del primer episodio Estos son los momentos Grandes del Béisbol Ahí está el pitcher Con el número 47 Suelta ¡Bao! A las de atrás Vamos a mandar los saludos A bien De sintonía De radio 800 www.800.com Así que en el próximo Inis Vamos a leer los comerciales Con Leo Barto Y después le hacemos pase A Rosales Allá En la cabina Atamanagua Nicaragua Paseando está Freddy García Esperando El turno Se encuentra Domingo Pérez 0 a 0 El último partido El quinto Y último partido Ahí está el pitcher Suelta ¡Wow! De nuevo La pizarra Por cortesía Miami Terraria Así que Equipo Participado Y recarga Solamente ML Cargo Ahí está Esperanza Vallejo Y en Nicaragua Llama el teléfono 874-37-791 Pregunta por Gabriela 305-360-848 Pregunta por Esperanza Vallejo 58 Estamos ubicados En el 338 Norte Y la Siente Y la Doce Avenida Tenía Para un partido De la final De Equipo Unicaragüe ¿Seguí? ¿A usted? Nos vamos Transmitiendo A través de los 50.000 De Retro 800 Así que El 38 Norte Y la Doce Avenida En Miami Ahí está MM En Cargo Express La Siente Sigue un patazo Por el Central El Central Los locales Uno, dos, tres Pasos hacia atrás Y al estilo Ricky Henderson Pegaba la menota Y captura Para el tercer Agotelini 6-3 Pero Tres se fueron Aquí señores Se ha jugado Un episodio completo En la pizarra En la pizarra El partido está Cero para Chinantega Cero para Corinto Lo guardo Rueda Gutiérrez La 800 ¿Qué es el doctor? Un buen día Pero usted está esperando J.J. Air Conditioning Instalación, reparación y mantenimiento de aire acondicionado Llámenos a los teléfonos 786-546-05 Y el número 5-644-58-91 Calidad Hombre de turno al bate Informa a Autonica Que distribuye la famosa llanta General y Continental Y en este mes de enamor Enamorta en Autonica Por la compra de su llanta Reclama Ciento desde Autonica Telefono 2266-555 Autonica Kilómetro 9 y medio Carretera Sur El Salón quiere lucir bella y elegante Visite el Salón en Maragua En la siguiente dirección Donde fue el Salón en Los Robles En Los Robles 80 baras Alta izquierda Telefono 22780181 Recuerde 22780181 Fristanga Miranda Disfrute de la mejor comida nicaragüense Música viva Y nos vemos en Carauque Estamos ubicados en Flagler 19 Telefono 786-312-804 800-800-3606 Desde el gran mañana El próximo domingo Desde las 12 del mediodía El gran festival del recuerdo De rechaz música El 60 y 70 En el centro recreativo El Ateneo La entrada general 100 Córdobas Baratísimo El próximo domingo Desde las 12 del mediodía No se lo pierdan Envío directo Puerta a puerta Envío directo Puerta a puerta Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala Y Costa Rica Por Castro Por Libra Envío de dinero Equipo anticipado Y regaz A celulares Llámenos a los teléfonos 305-366-08-41-8-335-5288 Y ahora vamos con Muchas gracias Si nos vamos aquí Con lo que es La gran final Del torneo De la Liga Nica El baseball Desde Miami, Florida Tenemos varios Nicarapines Saludar a sus familiares En Nicaragua ¿Cuál es su nombre? Soy él Un saludo Hasta Santa Cruz El Narano A mi mamá Él Y a mi papá Eugenio Castillo Y a toda la familia Que pronto Lo vamos a ir por allá No llore mi hermano No llore mi hermano Sé que está emocionado Su nombre por favor ¿A quién va a saludar usted? Bueno, mi nombre es Eder Catín Un saludo hasta mi padre A Quindadega Francisco Catín Que seguro está escuchando La transmisión Desde 800 Tenemos más hermanos Nicaragüenses Que quieren saludar A sus familiares En Nicaragua Acá ¿A dónde va a saludar usted? Un saludo muy especial A todos los condeganos A la familia Zavala ¿Tu nombre concreto? Mi nombre es Eder Zavala Bueno, amigos Vamos a continuar Saludando a todos Los hermanos Nicaragüenses Que están dentro de Nicaragua Desde aquí De Miami, Florida Ricardo, esto se pone bueno Veo que hay mucha gente Que está asistiendo Mucha gente está leidísima Y veo que Están hablando Mira ¿Qué fue ahí? ¡Coche! Nuevamente, mi estimado Vicente, seguir Y su gente Aquí se nos vamos A la parte alta Del segundo episodio Gilbert Martínez Un bastazo A la fin derecha Y le corresponde El turno Aterro En el central Estos son los grandes Del fútbol Vamos a darles Salud Este es mi hermano Eber Cárcano El diputado Que esté sin tontería Del radio 800 En mi corazón En el segundo turno Se encuentra Larín Fonseca Leo Sánchez En la pizarra Cortesía A Miami Este es un evento Grande Miami Hable Entrevista A hispano Emblemático Ahí sale Ahí se manda El pijer Coge la seña M Cargo Express Somos los mejores Envíos directos Puerta a puerta A Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala Y Costa Rica Por caja No por libre Pilo de dinero Equipo anticipado Y recarga celulares Llámenos al teléfono 305-366-11 Lanzamiento Pegada Mara Esperanza Vallejo Aquí en Miami Y en Nicaragua Llamar al teléfono 874-377-91 Pregunte por Gabriela En el círculo De espera Está Leo Usted está esperando Montalos J7-Aire Condition Intelar Para el Sigma Tiento de aire Condicionado Llámenos A los teléfonos 786-546-0596 Y el 305-644-5891 Correctamente Radio Allá Y también Besame 92.3 Saludos Al ingeniero Como Y también Radio Fumiche De Estelín Y Radio Esquivo Allá En River En el sur De Nicaragua Paseando Norman Brandón Jardinero Central Hay un Hago Aquí en la parte Inicial Del segundo De 0-0 Entre Chinandega Y el equipo De Corinto Hoy puede haber Un campeón Aquí Desde el derecho Por la parte Están trabajando Y partiendo Mario Molina Detrás De Homeplay En primera Está Julio Que en tercera Está Pedro Castillo Y Adrián López Que lo tenemos Aquí en la parte Izquierda De parte Del staff También De Radio 800 Bate De derecho Suelta Del derecho Está abierta Mano La cuarta Va rumbo A primera Tierra Base Mola Para ver Hombre El turno Norman Blandón Y que responde El turno Bantera Leo Sánchez El sol Dando la cobertura A todos Los eventos En el sur De la Florida Y del rostro En la página El sol Dica Vicente Seguir Gente Juntadora Y comentario De todos Vicente Y su gente Se viene Primera Señora Aquí es Tu primera Base Bateando Está El señor Leo Sánchez En el círculo De espera Se va a encontrar Benín Fonseca El primer Back Del equipo De Chiracera Que se desaguante La parte inicial Del segundo Episodio Por Hijo El Club Tiendega Como Visitante Vicente Y su gente Efectivamente Es Ricardo Chamorro Tenemos muchos Amigos Que nos Ha acercado Estamos transmitiendo Desde la gran final De la Liga Nica Aquí en Miami Florida Entre el equipo Chinander Y el equipo Corinto Tenemos a Tatiana Romero Que está saludando A toda su gente Hasta Corinto También para María Valtodano En el San Barrio San Francisco Libre En Managua Saluda A María José Marcela También Lilia Maradiaga Está aquí Saludando A su hermano De parte Jonathan Maradiaga Está acercando Acá Que quiere Saludar A su familia En Nicaragua Esto es lo que Queremos nosotros Con la unión Entre los nicaragüenses Que están dentro De Nicaragua Y los nicaragüenses Que por una u otra razón Estamos en el extranjero Alte Ricardo Chamorro 800 La internacional Del día El señor Aquí Batió Leo Sánchez La segunda base El corredor Romero Andró Iba a segunda Lo tocaron El tiro fue abierto Y que se queda Por fin del show Leo Sánchez En primera Aquí hay corredores En primera base Cuando hay dos Aos señores En parte inicial Del segundo episodio Y le corresponde El turno Batera Lerín Fonseca En primer base Lerín Fonseca En primer base Y esperando El turno Se encuentra Kevin Gibbs La tercera base Por parte Delo Finandega Todo va a ver Como ir corriendo Está así Bien acelerado Tenemos muchas cosas En fin Veo que aquí Estamos Mucha gente Se está acercando Estamos orando Los nombres Así que estén pendientes De todos Nicaragua Que muy pronto Estaremos transmitiendo Los saludos De los familiares De amigos De aquí De Miami Para todo Nicaragua Así que continuamos Aquí en la gran final Del torneo De la Liga Nica Desde Miami Florida Ricardo La Internacional Del Vial Vicente Isaguirre Señora Batera El hijo Seca Tiene un pasaporte Grátis Así que señora Aquí estamos En la parte inicial Del segundo episodio Está Leo Sánchez Está en primer base Ahí está el bateador Zerdo Ahí está el derecho Coge la silla Contra la cama Se va a la silla Le dice que sigue El receptor Zerdo Sacó la taza Ahí por el señor El top De frente El señor Pasa El mismo Toca la almohadilla Y lo pone fuera Para el tercero Vaya rápidamente Señores Aquí Leerín Con Soca Ponen out A Leo Sánchez Según El mismo Pistola La segunda La parte inicial Del segundo episodio Uno Dos Tres Oficiales Un pasaporte Nadie quedó En circulación Hoy es 50.000 De Radio Se va el inicio Del segundo episodio En la pizarra De Miami Terres La misma La partida Está cero Para Chilandega Cero Para Corinto Leobardo Ruega Gutiérrez La 800 La Aire acondicionado Aire acondicionado Reparación y mantenimiento De aire acondicionado Llámenos a los teléfonos 786-546-0596 O al 305-644-5899 Calistar Calistar Garantizada Son Mica Dándole cobertura A todos los eventos sociales En el sur de la Florida En el sur de la Florida En el monstruo Vicente Nos vemos en nuestra página El Sol Mica Vicente Izaguirre Gerente propietario Director propietario Trae calidad Silas de granito Es Conar Marble Al granito Instalación y fabricación De las mejores costillas En el sur de la Florida Estamos ubicados En Miami 2465 North West 75 Street Teléfono 305-807-546 Cannon Barber And Granit Muy pronto En Nicaragua José Andrés Cruz Delente Muy legal También Le pedido Que Usted Puede poner En buenas manos En la oficina Miranda Y asociados Que le garantizamos Cualquier tipo de caso Legal De inmigración Ticket de tráfico Su solución Está aquí Visite En la siguiente dirección 338 South West 27 Avenida Cerizo Martínez Los Estés Teléfono 786-915-5478 Miranda Y asociado Adiós Muerte El público En el campo La pie Está A la música De 70 Y 70 En el centro Recreativo La Tereo Iniciándose A 12 De la mayoría Entrada general Bien corto Ahora Ricardo Chamorro Radio 800 La interracional Del diario Estimado Leobardo Rueda Gutiérrez Aquí vamos Al cierre Del segundo Episodio El parque De que Tomase Por medio Domingo Pérez Llego Hector López Y el que Se llama Salud De la oportunidad Gustavo Sidi El Este es el momento Grande Del Baseball Usted lo disfruta A través De la 800 Vicente Y su gente Efectivamente Ricardo Chamorro Leobardo Rueda Esta ha sido Una mañana Que empezó Con mucha Lluvia Pero tenemos Sol caliente Aquí en el sur De la Florida Como es un clásico Por eso le dicen La capital Un sol Un saludo Para todos Los hermanos Nicaragüenses Latinoamericanos Que están pendientes Aquí de la gigante Del diario 800 AM De Nicaragua Nicaragua Así que queremos A todos Amigos De todo De todo El mundo Y especial A los hermanos Nicaragüenses Que están En sintonía Con nosotros Aquí visita Nuestra página En Facebook Nicaragua El sol Nicaragua El sol 98000 Visitas al México Es la red social Más grande Que nos une Queremos felicitar A Leonardo Rueda Gutiérrez Porque es La voz Oficial De CNN En español En los Estados Unidos De Norte América Y también En la voz Oficial De Radio Paz Aquí en el sur De la Florida Así que Como decía Que estábamos Entre los grandes De los más grandes Ricardo Chamorro Aquí en la 800 del dial En la final del dial Señora Aquí vamos En el episodio Le corresponde El turno Aquí era Domingo La primera 0 a 0 En la primera Estaremos Relajando Nuestro micrófono Allá Con Con Para su comentario Y también Que nos diga Cómo está la señal Llegando Directamente A todo El territorio Nacional Paseando Domingo Pérez Se encuentra Giovanni Roja El cancha Se celebra En el foro Parla Pellita Antiguo Restaurante Laila Ahí está El derecho Suelta Le hace Swing Completo Paseando Domingo Pérez Lomento A celebrar El Estivo Restaurante Laila Contamos Una pantalla Gigante Estamos Ubicados En el 22 Lanzamiento Le hace Swing Completo El segundo Parla Parla Pellita Arriba El fiel Está La pelota Pica Cayo Lazo Va a recortar El video Si está Lispare En primera base Domingo Pérez Con Cayo Lazo Hay colores En primera Por parte Del equipo De Corinto Aquí en el Cierre El segundo Episodio Amenaza Cuando le Corresponde El turno Estrella Joani Con su Hombre En primera Como De Cocina Que le Ose Con Marble And Granit La Mejores Cocina En el Sur De La Florida Y Próximamente Con Marble And Granit En Nicaragua Atención Miami Atención Nicaragua Marra El caminante Le ofrece El Amador Carnazada En el Sur De La Florida El Caminante Estaba Ubicado En la 113 51 West Flyer 114 Avenida Teléfono 786 877 07 21 Saludos Mi estimado Javier En Que esté En Sintonía Estamos En El Segundo Episodio Corredor En Primera Base Por Ejipo De Corinto Suelta El Derecho El Curva Patrocina Esta Transmisión Llambo Restaurante De Armando Pérez El Centro Histórico De La Comunidad Nicaragüense Aquí En El Sur De La Florida Tiene Un Altar Permanente De Vuelta Primera 6 4 3 Señores El Paso De Frente Por El Stop Pasó A Segunda Base La Segunda Volvió Primera 6 4 3 Para Lo Que Nota Vengo A Tomar El Llambo Es Importante A todos Ves Armando Pérez Es una de las personas Que siempre Están Patrocinando Los Grandes Eventos Y Patrocinando A las Causas Nobles De La Comunidad Nicaragüense Es el Centro Histórico Que está Ubicado Aquí En La Primera Calle Delsa Huesi La 17 Avenida A Lle Que Agradecemos Muchísimo Por Todos Los Amigos De Que Escuchan El Ya se hizo Presente Jorge Luis Vado Título Mundial Título Mundial Con Perry Murray Claro Que Si Jorge Luis Vado Está Haciendo Entrada Va Derector López Hernando Turro Se Cuentra Gustavo Sigue Rey Se Tenga Cierra En el segundo Episodio Cero Acer Está En las 800 Los Cincuenta Mil Patios De Potencia Suelta Curva Tres Mercado Jorge Luis Vado Votó Título Mundial Con Terry Norri En 1996 97 Creo Yo Lo Nos dio En el Segundo Asalto Terry Norri El Consejo Mundial De Boxeo En el Super Super Walser 147 Libras Bateando Está El Señor El Verano Turro Se En Gustavo Sir Y Ray Wilder Este Es El momento Final Del Bates Después Del Juego Nos Vamos A Miral Marito Luna Suelta Curva Le hace Swing Completo Al Tercero Señores Y Se Puncha Héctor López Para El Tercero Otro Aquí Se Inicialmente Tres Un Doble Play Un Poncha Nadie Quedó Circulación Hoy Este De El El Partido Está Cero Para Chinandega Cero Para Corrimpo Y La Se Viega Hasta Managua Nicaragua Con Alfredo González Alfredo La 800 La Internacional Del Diablo Así es que El Partido Continúa Cero Por Cero Ya Se Han Jugado Dos Entradas Completas Así es que El Equipo De Chinandega No ha podido Producir Las carreras Necesarias A pesar De que Ha tenido Más Corredores En base Queremos Enviar Saludos A toda La Gente Que Se Ha Reportado Desde Ranchería Chinandega Corinto El Viejo Tonalá Saludos También A Rosita Carola Membreño La Periodista Escritora Del Periódico Hoy Está En Sintonía De La Internacional Del Día El Radio 800 Así es que El Equipo De Corinto No Pero Jordan Rojas Fue Fulminado Con un Doble Play Del 6 Al 4 Al 3 Y Héctor López Terminó Ponchándose Para Las Aspiraciones De Poder Progresar El Equipo De Corinto Así es que El Marcador Cero Por Cero Gracias A la Cortesía De Deportes Rivera Presentes En El Deporte Nicaragüense Deportes Rivera Estamos Aquí En Iglesia El Calvario Menagua De La El Supermercado De Cereales Y Vegetales Del Licenciado Domingo López Ahí Pueden Contrar Todas Las Pelotas Del Baseball Y Softball Que Se Juega Aquí En Nuestro País Así es que El Partido Cero Por Cero Mucha Audiencia Aquí A Nivel Nacional En La Parte Norte Centro Y Sur De Nuestro País Así Que Pueden Reportar La Sintonía Aquí Al 22 500 4 800 Y Al 22 500 4 801 Y Siguen Participando En La Canasta Básica Y Otros Productos Que Tenemos Aquí En Cabina Para Nuestros Ollentes Y Serán Favorecidos Para El Próximo Domingo Así Es que Desde Managua Nicaragua Hasta Miami Nos Recibe Allá Ricardo Chamorro La 800 Descambiento Del Derecho Al Stefano El Segundo Aquí Está Bado Presenciando El Último Partido Aquí Está Bastiando El Equipo De Chinatega Suelta Es Abierto Más El Segundo Como Están Estimados Jorge Del Para Todos Los Títulos Mundial Ante El Gran Terry Nori En Bocsar Bueno Gracias A Dios Todo Bien Y aquí Presente Apoyando Siempre Los Deportes Como El Béisbol Aquí Ahorita Como El Presidente Javier Tequeira De La Siempre Está Dándonos Esta Diversión Aquí Un Relax Para Todos Los Domingos Y Todos Presentes Aquí ¿Jugaste Béisbol O Solamente Bocseador Jorge No Yo no Béisbol El que Béisbol Era mi Hermano Alejandro Vado Él Fue Llamado Por El Granada A jugar Pero No Quiso Seguir Jugando Y Se Dedicó A su Trabajo Para Hacer Pelotero No Quería Bocseador La Pregunta Para Hacer Pelotero Hay que Tener Tamaño Y Roseló No Lo Tiene Ok No Está Bateando El Equipo De Sinandera No Hace Por Kevin Kim La Tercera Base Dos Y Dos Señores Estos son Momentos Grandes Del Béisbol Francisco Zamora El Papá De Greg García Está Escuchando La Sintonía Lanzamiento Abierto Marcos Cuarto Sábana Grande El Papá De Chérez Está En Sintonía Total El Tercer Episodio Cero Por Cero Tiene Corre En Turno Ayer 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 Martínez Corredor De Primera Hace Cocinación Granito Marca el 308 07 54 61 Con Marca Granito Nicaragua José Andrés Cruz Gerente Popetario Aquí viene El Estadio Sí Yo sé Yo sé Yo sé Pasador Derecho Por parte Del equipo De Corinto Lanzamiento Alce El Primero Corredores Primera Base Por parte Del equipo Chinandega Kevin Inquipo Está Primera Bateándose Encuentra Martínez Brandon Turro La Culebra El equipo Del Bóder Y La Selección Nacional La Mamá Javier 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 Sequeira Matazo Por La parte izquierda Saludos Que Estén Sintonía Total ¿A dónde? En salud En salud Para mi madre Mamá Te quiero Así que aquí Tuvimos Departiendo Día jueves Cumpleaños De Javier Sequeira Con su mamá Su familia Sus hijos Y aquí estamos En el último partido Bateando Martínez Primera base Cero por cero Y está el derecho De lado Con toda la calma Sebra Ahí Le marcaron Al batidor Derecho Por parte del equipo De Chinandega Martínez Que tiene un doble De uno Esperando turnos Se encuentra Saldaña Un momento grande Hoy puede ser Hoy va a salir Un campeón Va a celebrar Mi gente A Vicente Fleta A Juan López A Roden A Chilandega A mi amigo Gallo Y le damos La bienvenida A mi amigo Que fue pelotero El San Fernando Sí Aquí está Bateando Ahí está el derecho Con toda la calma Alte Malo Lanzamiento No se vaya con la mala Lo bueno Aquí está La 5 24 A los 0 Calle Y la 22 Avenida En el Parnell Park En el último partido Vicente Su gente El segmento El segmento Que tiene Un arrastre Total ¿Ya? Ustedes Ahorita Se pueden Estar los micrófonos De aquí Para que se pueda Su gente Y en Nicaragua Ahí está Diciendo Lanzamiento Para que se trata Bateando Alte Martínez Esperando Duro Se encuentra Salda Y alza El tercer episodio 0 a 0 Hay que destacar Que por primera vez En la historia De una liga Nicaragüense Se está transmitiendo En vivo Directo A través de una radio Nacional Y solo 50.000 De radio 800 La internacional Un saludo Al staff De Piscicorre Encabezándolo A González Que hoy Está cumpliendo Dos años Ahí está El pitcher De lado Con toda Cala Se va a hacer Saca un patazo Por tercera La tercera Se le va Hay que marcarle Rory Segunda Va a seguir Y en primera Para el señor Amet Martínez Así señores Hay corredores En primera Y en segunda Base Error De la tercera Base Héctor Héctor López Y aquí señores Estamos en la parte Alta Tercer episodio Y le corresponde El turno A Saldaya Saldaya El equipo De Chinandega Atención Boerita Año En la selección Nacional Que le dimos Cobertura A nosotros Y en el equipo De poder Estuvo Varios años Saldaya Aquí en la corredora En primera Y en primera Base Va a tocar Aquí en la parte Del tercer Episodio Suelta El derecho Alto Más El primer Lanzamiento El Sol Mica Dándole cobertura A todos los deportivos A todos los eventos sociales En el sur de la Florida Y el mundo entero Visiten nuestra página El Sol Mica Vicente Está bateando Está bateando Saldaya Suelta Ahí le marcaron Se emparece el conteo De una mala Una buena Y espera Turno Nada menos Que el Roger Maradien A la segunda base Que tiene Esa fuerza gratis En su primer turn En primera Y en segunda Amenaza El equipo Aquí de Chilandera Alta En el tercer episodio Toca muy bien Por tercero Rápido Rápidamente El Fischer Se le cae La pelota Quieto Todo el mundo Y el Matazo Señores Para Casa Llena Atención Chilandega Ponen Esa trompeta Señores Ya En el estudio Casa Llena Por parte Del equipo De Chilandegano Primera Segunda Y tercera Y el Matazo Por parte Saldaña Y en tercera Alme Martínez Segunda Y Saldaña Primera Y el Correfondo El turno De Informa Autónica En este mes El amor El amor De Autónica Comprando sus llantas Llena y continenta Si usted Escucha el denuncio Dígale Y reclame El 30% De descuento Allá En Autónica Kilómetro 3.5 Caracero Sur En el programa Piscic Corre Reporte En la sintonía Al 2250 4800 Allá En cabina En radio 800 Ahí está El bicho Suelta Garza Y el picorazo Mala La primera En el séptimo Se levanta El coach De picheo El equipo De Corinto A conversar Con el lanzador Corpo Junto De Corinto Cuando aquí hay Casa llena Y vamos a trasladar Los estudios Hasta la cabina ¿Cómo está la señal? Bienestimado Alfredo González La 800 La internacional La internacional La señal La señal está nítida Perfecta la señal Así es que Mucha Mucha sintonía Se reporta aquí A nivel Nacional Desde luego Que en el interior Managua Y hemos estado recibiendo Después desde La Pacentro La última llamada Que recibimos Así es que Mucha Mucha Información También Hemos tenido El día de hoy Así es que Se reporta también Roberto El Bobby Fajardo Que está en sintonía Del programa Deportivo Y de esta gigante Transmisión De la Internacional Del Diel Así es que El equipo De Chinandega Ha estado presionando En las tres oportunidades En los tres Innings anteriores Y ahorita todavía Se mantiene Base llena Singado Nelson Zandaña Acaba de conectar Un batazo En el que Prácticamente Estaría la posibilidad De ver La primera anotación Del equipo De Chinandega Julio Silva Quien fue el líder De efectividad Del torneo De la Miami International Baby Bole Es el lanzador Por el equipo De Chinandega Y el equipo De Chinandega Hasta ahora Sin anotaciones Pero esperamos Que en las postrimerías Del juego Pueda salir adelante Así es que Corinto No ha hecho nada Hasta el momento Y creemos Que el equipo De Chinandega Es el que ha estado Más presionando A la altura De la tercera entrada Así es que Continúa la transmisión Desde Managua Hasta Miami Nos recibe allá Ricardo Chamorro La 800 La internacional Del día El señor Aquí está Tiendo Roger Maravilla Que recibe Cuarto lanzamiento Amado Carrera Caballito Arriba Junto Arriba Junto De Chinandega Está ganando Una carrera Por cero Aquí en la alta En el tercer episodio Estos son momentos Grandes Del Berry Ball Señor Repetimos Casa llena Roger Maravilla Recibido Cuarto lanzamiento Valo No hay algo La casa Está llena Y le corresponde El turno De nombre De mil batallas Richard Teclo Verdad De la derecha Luce Bien Porque compra Su llanta Autónica De Continental Y General Con toda calma Se va a la ceja Le dice que sí Receptor Suelta Le machucó No hay algo Señor La casa Está llena Atención Chinandega Está ganando Chinandega Una por cero Aquí en la alta En el tercer episodio Para valer Primero Como en primeras Calidades La cocina De Granito De Conas Mármula Granite Estamos ubicados En la siguiente dirección 2465 North West 753 Está bateando El equipo De Chinandega Aquí en la alta En el tercero Andá ya Una por cero Está ganando Chinandega El derecho Se abarra Suelta Walter Marquez Raí Le marcaro Vamos a un Daron ya Taylor Y el turno De espera Está Gilbert Martín El catch Estos son los momentos Grandes del béisbol Que no celebra Nada menos Que en el Esport Marlas Peñitas Antiguo restaurante El Aila Ahí está El Amora Que está ubicado En el 2291 North West La 36 calle Después del juego Nos vamos a ver El Super Bowl Ahí En el Esport Marlas Peñitas El teléfono Es el 305 549 83 29 Exactamente Faltan Las 12 Con 45 Ahora en Miami La hora oficial Aquí En el quinto y último partido Batiendo Richard Taylor Casa llena Por parte del equipo Chinandega Que está ganando Suelta Por la tercera base Le tira Homeplay Fusilado Homeplay Forzado Forzado rápidamente Aquí Forzado aquí Y queda En la primera base Los señores Tiempo en la casa Están llenas Estos son los momentos Grandes del béisbol Se los disfruta Atravete La gente En Chinandega Está escuchando La radio 800 Y que los taxistas En Chinandega En León Managua Carazo En todos lados Están centralizando La 80 La 800 Del dial Así que un saludo Para toda esa gente Que está Conduciendo En la calle De Nicaragua Y en la carretera De nuestra gran patria Hecha de vigor Y de gloria Como dijo Nuestro gran amigo Y gran poeta Rubén Darío Le responde El turno Está Cristina Receptor Estos son los momentos Grandes del béisbol Usted lo disfruta A través de radio 800 La internacional Del dial 1 por 0 Está ganando El equipo Chinandega Aquí en la alta Del tercer episodio Ahí está el pitcher Con toda calma Se va a la ceja Suelte pico La semana La primera Así que el batazo De Taylor Fue de frente A tercera Atacó la tercera 3-4 Y cruzaron Al corredor Que venía En tercera base Se queda en primera Richard Taylor Hay un au Señores Se mantiene La casa en llena Por parte del equipo Chinandega En la alta Del tercer episodio 1 por 0 Está ganando Gilbert Martín El receptor Alta el tercer Efector Está el pitcher Con toda calma Alta La tercera Patrocinan esta transmisión Señores Enes y Unisec De Chano La batería Esa viene Con cruz El restaurante De la casa De Chano Porque La fiesta De hoy El campeón Y su campeón Va a ser El restaurante De la casa De Chano Hermanos Jogando Apoyando siempre La liga De la mejor Internación Y se queda Se queda La playa Esto es Un momento grande Del béisbol Suelta Se ahoga Y le trae Y le marcaron La celebración De la final De Sí De Chano De Chano Claro que sí De Chano El gran peluquero El hombre de peluquero Ahí está El banderador Derecho Suelta Se ahoga Suelta Y trae El trau Señores Peluquero Jugador Jugador Y se que le tiró A Chano Dice que le tiró A Chano Tiene tremendo Estampa De 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 Sí Hombre Dígame Martín El receptor Está batiendo Bateador Derecho Por parte El equipo El tirandega Está ganando Una por cero Saca un patazo Por el señor Ataca Pice la rodilla De vuelta Primera Doble Y la jugada Le salió Barato De línea Y Seis Cuatro Dos Señores Seis Cuatro Tres Señores Solo Una Sera Dos Sera 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 Di Otra Sera 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 En Los Robles, 80 balas al sur. A la izquierda, teléfono 22-780-181, 22-780-181. Fritanga Miranda, disfrute de lo mejor de la comida nicaragüense, música viva y lo mejor en Carabó. Estamos ubicados en Flaher, 19, teléfono 5-6-7-12-80-4. En MN Cargo Express, somos los mejores. Envío directo puerta a puerta, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica por Cájaro, por Libra. Envíos de dinero, equipo anticipado y recargas a celulares. Llámenos al 305-366-0848 y 305-335-5288-338-123, en Miami, María Esperanza Vallejos. Y en Nicaragua llamar al 874-377-91, 874-377-91 y pregunte. ¿Cómo vamos a hablar? A través de la 800, nada más y nada menos que 50 y su gente. Efectivamente, un saludo para toda la gente que se sigue reportando en las páginas de Facebook. Quiero decir a los míos de la 800 AM, la dial de Nicaragua, la gigante, la gigante, que todo Nicaragua está pendiente. Y también en todo el mundo, porque a través del internet nos están reportando que están viendo y que lo están escuchando. Así que, a la gente de cabina, que saludo, porque nos están reportando que lo están viendo allá en la cabina central en Managua, Nicaragua. Y que vamos a enviar un saludo hasta la ciudad de Masaya, una de folclor nicaragüense y también Ciudad de las Flores. Y tenemos a Juan López, que va a enviar un saludo a toda su familia. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ve el partido? Ahí más o menos, ahí, aquí, disfrutando aquí en el cuadro. Un saludo a mi hijo de la ciudad de Masaya, Jordi López y Orgely López. ¿Cuánto tiempo tiene usted de vivir aquí en el sur de la Florida? Mira, tengo 10 años de no ir para Nicaragua allá, pero pronto, si Dios quiere. Bueno, yo espero que pronto vaya para ver a su familia, porque es importantísimo la comunicación que tengamos entre los que vivimos fuera, o los que estamos en el extranjero, con la gente que vive en Nicaragua. Porque además de darnos el cariño y todas esas cosas, es importante que los ayudemos, porque Nicaragua necesita de sus hijos que están fuera y que están dentro, ¿no cree usted? Claro, sí, que si Dios quiere, pronto estamos por allá, si Dios quiere. Bueno, si tenemos más nicaragüenses, más latinoamericanos que están viendo el partido, Leobardo, mucha gente, no se esperaba que se le aclarara, porque se amanechó un poco nublado y lloviendo en Miami, pero disfrutamos de un día maravilloso, lleno de sol, lleno de muchísima gente, alegre, contenta que están apoyando aquí a los equipos de Corinto y Chinandrea, que va ganando 1 a 0. ¿Así es, Chamorro? Actuamente el estimado Vicente Izaguirre, 1 a 0. Aquí vamos al cierre del tercer episodio de la carga del equipo de Corinto. Lo hace por medio de Gustavo Siria, Kevin Gip, por parte del equipo de Corinto. Está ganando el equipo de Chinandrea, aparte, va el tercer episodio. Gambo Restaurante de Don Armando Pérez. Aprocina. Ok, también lo ponemos ahí, Vicente, el octavo. Ahí te va a decir nuestro amigo. Aquí estamos en el tercer episodio. Estos son los momentos grandes del Maybol, se dan un pasazo ahí. Y se guardan la pelota. Y el pasazo, señores. Hay corredores como puede ser parte del equipo de Corinto en el cierre del tercer episodio. Imparable aquí de Gustavo Siria. ¿Cómo se llama Kevin? Kevin Gutierrez, correcto. Estábamos ahí. Kevin Gutierrez. La tercera base. Sí, claro. Se lo traba Richard Taylor para acá, bueno. Aquí está el declarador en primera base. Está Gustavo Siria, el rey Silder. Estamos en el cierre del tercer episodio. Y ahora por cero gana el equipo de Chinandrea. Suerte abierta, es malo el primero. Así que, señores. El pitcher pone en el box. Usted póngale en buenas manos. En oficina Miranda y asociados. Realizamos cualquier tipo de caso. Llega la inmigración, tiquet de tráfico y todo. Ahí está Sergio Martínez, toca sorpresivamente. ¡Wow! La pelota. Grande y asociados. Teléfono 786-975-5478. Esto es solo un momento grande del day follow. Usted lo explica a través de la 8-7. Es importante que a todos los amigos empresarios que están en Nicaragua y también a los amigos que viven en el extranjero, que tengan negocios, que se aporten, que patrocinen estos eventos que son eventos buenísimos. Porque además de que se promueve el deporte entre los jóvenes, de todas las personas que viven aquí en el sur de la Florida, también es importante porque promueven la unidad de los nicaragüenses que estamos fuera y los con los que están dentro, ¿no, Ricardo? ¡Escolente! ¡Aquí está vaciando Codis Gupia! ¡En el tercer! ¡En el cierre del tercer episodio! ¡Aquí está vaciando Codis Gupia! ¡Claro! Estamos en una... Ya en una tarde sabrosa aquí, directamente cuando faltan 5 minutos para la 1 de la tarde, ¿eh? Hay que ver a la base por parte del equipo de Corinto. Se vira primera, quinto en primera, ¿eh? Pateando Corinto, 1 por 0. Está perdiendo Corinto, 1 por 0. Está ganando Chirandega. Estos son momentos grandes del béisbol. Eresio Unicet. Patrocina con la profesión Cabotería San Miguel. Oscar Pérez Patruccio. Aquí están patrocinando esta transmisión directamente y autónica. Se vira primera, quieto en primera base. Bel Salon quiere lucir bella y elegante. Visite Bel Salon de Managua. Visítenos en la siguiente dirección, donde fue el chamán. En los robles, 80 barras del sur. Mami, está teléfono 22-7801. Después del juego, nos damos Ritanga Miranda de Oscarito Luna. Ahí está el Fischer con toda la calma. Suelta el saón y hasta el fin completo. El matiador. Corinto está perdiendo. Está ganando Chirandega. Está ganando 1 por 0. Una oportunidad grande en la alza del tercero de Chirandega. Con casa llena, solamente pudo fabricar una carrera. Vicente y su gente aquí en el estadio de la 54-0-0 en la 22-3. Están chequeando también. Y usted puede marcar el 22-50-48-0-0. Allá en cabina de Radio 800. Dejado el Fischer con toda la calma. Se van a hacer abajo. Así que los compañeros que están trabajando. Mario Molina, atrás del home play. En primera, Julio Calderón. En tercero está Pedro Castillo. Don Adrián López, derrotador oficial. Estos son los momentos grandes del México. Usted lo disfruta a través de Radio 800. Y los puede celebrar a través de formar la tallita. Activo restaurante El Águila. Que hoy vamos a ver el Super Bowl. Donde Ángel Amora. ¿Qué le parece que en el primer lugar? Vamos a ir a ver el Super Bowl. Pateando por lindo. Cuando encuentra el cuadrador en primera base. Cierra el tercer episodio. Ahí es el Fischer. Suelta hacia un. Y hasta el swing. Al tercero, señores. Y se puncha. Se puncha el primer lado del inning. Vamos a decirle a un. Adrián, el no ver a bateadores. Ok. Yami López. ¿Dónde le corresponde bateador a Yami López? Lo hace a la derecha. Encuentra el correo en la primera base. Cuando estamos aquí en el cierre del tercer episodio. Atención Miami. Y Nicaragua fue el restaurante El Caminante. Le ofrece la mejor carne en el sur de la Florida. Suelta saca un patazo por tercera. Se le da la tercera. La pelota. Vamos. Va en segunda base y llega a primera base. Y el equipo de Corinto. Aquí amenaza a seguir un patazo de frente. No pudo. La tercera base. Cuando Yamil se encuentra en primera base. Y corredor en primera y en segunda. Aquí en el cierre del tercer episodio. Radio 800. Cuando le corresponde el turno. Este se ramira el señor stop. Seguro cero. Tiene un elevado a Jardín Central. Bateador surto por parte del equipo de Corinto. Que está perdiendo una carrera por cero. Así que el caminante está ubicado en la 113-51. Webflager. Y la 114 avenida. Bateador derecho por parte. Suelta. La 113-51. Así que el número. Del Vicente y su gente. El 786-514-8878. Pueden llamarlo por teléfono. O un mensaje. Para que le dé. Y le mande su saludo. Bateador surto. Suelta. Adentro. Mal en la segunda. Y nada. Tiene el bateador en turno. César Ramírez. Esperando en turno. Se encuentra Ronnie Artega. Jardín. No se ha entrado. Una por cero. Está perdiendo Chirandega. Una por cero. Gana el equipo. Chirandega está ganando una por cero. Pierde Corinto. Suelta. ¡Pau! No, Trix. ¿Esta gente pone gallotitos? ¡Claro! Así es mi estimado. El sombrero. Un restaurante en la casa del ceviche en Miami. Comida centroamericana y peruana. Contamos con pistas de baile y carabocas. 1471. Southwest y la primera calle. Teléfono 305-541-3003. Saludos a mi familia. A Xiomara y a Jaira. A mi papá. Enriba. Ricardo Chamorro Silva. Licenciado. Ricardo Chamorro Silva. También al licenciado Alfonso Castillo. Que esté en sintonía. Se propone. Y el próximo 9, señores. El bailongo. No, el bailongo. El festival del recuerdo. En el Ateneo. ¡Vuelta! ¡Saco Matazo por el central! ¡La pelota va a picar! ¡Pique la pelota! ¡No puede generar el central! El coronador viene en el home play. Se va a empezar el partido, señores. El disparo del coronador. Y llegó al home play. ¡Se pasó el partido, señores! ¡Claro! Así que César Martínez, señores. Se pasó el partido. Y hay corredores en las esquinas por parte del equipo de Corinto. ¡Una a una, señores! Estos son los restos grandes del béisbol. Ustedes los disfruten a través de los 50.000 de Radio 800. La Internacional del Diario. Así que, señores. César Ramírez le corresponde el turno. Aquí la Rony Artiega, el jardinero central. Ahora, hasta con el tiro a tercera base, se juega a segunda base, el matiador. Corredores en segunda y en tercera. Cuando le corresponde el turno a la Rony Artiega, ahí forma. Autónica. En este mes, el amor es de Autónica. El pitcher construye acá el mantenado. Se queda corredores en tercera base. Suelta, se juega. ¡Una a una! Ahora estamos a los cuerdos del tercer episodio. Una tirandega, una Corinto. El que gane hoy, señores, puede ser el campeón. Fue el volante, estimado Eduardo. Hombre de turba, el mar de Rony Artiega y forma Autónica. Kilómetro 3,5, carretera 1. Teléfono 22, triple 6, triple 5. En Autónica, usted encuentra todo tipo de respuestas y también ahora la estanta general y continental. En este mes, enamórate de Autónica y reclame el 30% de descuento. Ateando a Rony. Corredores en segunda y en tercera, una por una. Juega hacia adelante el tercer abasto del equipo. De chirandega, Corinto está bateando en el cierre del tercer episodio, una a una. Atención, Corinto. Atención, chirandega. Estamos en el cierre del tercer episodio, una por una. Ameraza el equipo de Corinto con solamente un auto. Ahí está el pícero con toda calma. Se va a la ceja. ¡Faul, hermano! Les está dándonos unas indicaciones, Nelson Saldana, hombre de selección, militórico. ¡Felicita de amor! Estos son los momentos grandes del baseball, ustedes. Radio 800. Estamos en el cierre del tercer episodio. Bateando el equipo de Corinto. Gracias por medio de Rony Arteaga. Corredores en segunda y en tercera, una a una. Chirandega, el equipo de Corinto está en derecho con toda calma. Suéltase a un... ¡Ay, cansado el tercero, viéndola pasar! Y se poncha, señores. Se ponche y le corresponde el turno a Tiena y Chester. ¡Suscríbete! Y forma bursónica. El pitcher con la seña, usted con la seña. En MM Cargo Express somos los mejores envíos de dinero, puerta a puerta, Nicaragua. A Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Por caja, no por libre, envíos de dinero, equipos anticipados y recargas celulares. Llámenos a los teléfonos 305-366-0848. Aquí en Miami. Aquí en Nicaragua. Pregunta por Gabriel. El teléfono 874-377-91. Vamos a cabina rapidito. ¿Cómo está la señal? Adelante, Alfredo González, la 800. La Internacional del Dial, así es que estamos con señal nítida. Y se reporta Francisco Javier Moreno desde Jacksonville. Señal nítida, dice, hasta allá en sintonía a través de www.radio800.com. Saludos también que se reportan desde el viejo. Allá está también la gente en señal perfecta, dicen, en Ranchería Chinandega. Por el lado de Carazo, Ginotepe, Carazo también en sintonía total de la 800. Así es que estamos bañando Centroamérica, Nicaragua. Y más allá de la frontera con este tremendo partido entre el equipo de Chinandega y Corinto de la Miami International Baseball League. Partido empatado, partido electrizante. Así es que todo está, pues, aquí en Nicaragua. Señal nítida, nos dicen por varios puntos de Nicaragua. Así es que saludos hasta Ever Arauz, allá en Ranchería Chinandega. Nos trasladamos entonces desde Managua hasta Miami. Nos recibe Ricardo Chamorro, la 800. La Internacional del Día, el señor aquí está bateando Freddy García. Levanta un batazo a la jardín derecho. El nombre lo tiene colonizado. Uno, dos, tres pasos y adelante. Debajo la presentación de captura para el tercer lado de la línea. Lo pone fuera el Freddy García, señores. Y aquí está buena oportunidad el equipo de Corinto. Oficialmente uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una carrera, dos caros en circulación, un ponche. Hoy en día 50.000 de Radio 800. Se han jugado tres episodios completos. En la cizarra de Mayones Internacional, el partido está una para Chinandega, una para Corinto. Aquí está Leobardo Rueda Gutiérrez, la 800. La Internacional del Día, el Ricardo Chamorro, el MN Cargo Express, somos los mejores. Envíos directo, puerta a puerta, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, por caja, por libra. Envíos de dinero, equipo anticipado y recargas anteriores. Llámenos al 305-366-0848 y 305-335-5288-338, al Northwest 123 Avenida, en Miami. María Esperanza Vallejos. Y en Nicaragua, llamar al 8743-7791. Y ahí por ejemplo, por Gabriela. Por favor, está esperando montar a J.J. Condiciones, reparación, reparación y mantenimiento de aire acondicionado. Llámenos al 786-546-0596 o al 305-644-589-338. Son Nica, dando de cobertura a todos los eventos sociales en el sur de la Florida y el mundo entero. Visítanos en nuestra página, el Solnica, Vicente Izaguirre, director y propietario. Primera calidad de cocina de granito es Cannon Harbor and Granite, instalación y fabricación de las mejores cocinas en el sur de la Florida. Estamos ubicados en Miami, 2465 North West, 75 Street, teléfono 305-807-5461. Estamos ubicados en Nicaragua, José Andrés Cruz, gerente de 06-800, transmitiendo baseball desde el sur de la Florida. Ricardo Chamorro, Radio 800. Gracias, mi estimado, Leobardo Rueda Gutiérrez. Aquí, señores, vamos a la parte inicial del cuarto episodio de la carga del conjunto. El segundo de Chinandega lo hace por medio, Norman Blandón, Leo Sánchez. Y el señor Raúl Seca, puesta a Cejosa, un matazo por el short de fuera, pero no te da la risa, tal. Para en primera base con cañazo, Norman Blandón, el Chinandega, aquí en la alta del cuarto episodio, una a una, señores. Así que estos son los momentos grandes del béisbol. Y aquí le corresponde el turno de vaciar a Leo Sánchez. Turma a una, señores, aquí en la alta del cuarto episodio. Una para Chinandega, una para el equipo de Corinto. El próximo extra, vamos con Vicente y su gente. Así que está vaciando el señor Leo Sánchez, el arminador derecho por parte del equipo de Chinandega. Informa a Autonica que destruye las famosas llantas generales del continente. En este mes del amor, era fuerte con Autonica. Con la compra de tu llanta reclama el 30% de descuento de Autonica. Quilómico 3,5, carretera sur, teléfono 2266555 de Autonica. Saludos a la gente que se están reportando de Ginotepe, abiertos de malos. De Diego, de Rivas, de Masaya, de Granada y todos. Hasta el último rincón, de Cucaragua. De Nandaime también. Y la gente que se reportó y le llamó por teléfono a Eber Cabrera. Que esté en sintonía. Eber Cabrera, los padres de San Diego. Ayer le entregaron el trofeo como atleta del año a Erasmo Ramírez. De los marineros sueltas, es abierto para la segunda. Ayer le dio la presión del periodo deportivo de Nicaragua. Le dio un reconocimiento a Denis Martínez. Y la premiación fue dedicada a Eduardo Rastón Mujica. ¿No se acuerdan de aquella pelea con Charchel Chanoy en 1967? Está vaciando Leo Sánchez Corrón en primera base alta. El cuarto episodio, una por una. Vicente y su gente. ¿A dónde va la gente? No va Vicente. Hay que destacar a la verdad de Vicente Isaguirre. Por lo que ha hecho por la comunidad nicaragüense. Y sigue trabajando arduamente. En todo lo cultural. Político, cultural, deportivo y todo. Centro, derecha, abierta, mano, el cuarto y va rumbo a primera base. Pasaporte, por gratis, para luego, Sánchez. De aquí, si la nega coloca corredores en primera y en segunda base. La sexta base por bola que otorga el derecho. El conjunto de Corinto. Cuando le corresponde el turno a Pierre Alarín Monseca. Vicente y su gente. Muchas gracias, muchas gracias Ricardo Chamorro. Así que queremos enviar un saludo también al periodista nicaragüense Rodolfo Román Jr. Hijo de Rodolfo Román Padre. Un gran periodista aquí en el sur de la Florida. Y que Rodolfo Román tiene su show. Se llama Román Show. Y también es que es uno de los grandes columnistas del Miami Herald en los Estados Unidos. Así que un saludo para toda la gente. Es un placer estar aquí con Ricardo Chamorro. Una gran personalidad en el sur de la Florida. En el mundo del periodismo. Y me acuerdo yo cuando estaba en Radio Ya. Canal 6. Que iniciaba su carrera artística. Junto a Miguel Mora. 100% Noticias del Canal 8. Y en la actualidad pues se trabaja en Radio Paz para todo el sur de la Florida. Es un placer tener aquí a Ricardo que sigue con el deporte. Precisamente, rápidamente, Michael Valdés que entró a Pierre en la institución de la Nipo Seca. Así que señores, tocó sorpresivamente, lo pone fuera, pero avanza la corredora hasta segunda y tercera fase. Efectivamente entró Michael Valdés. Muy bien el toque. Y hasta segunda y tercera fase. Los corredores aquí amenazan el equipo del Chinandega. En la alta del cuarto episodio con ahí solamente un out. Y le corresponde el turno de quedar a Kevin Gim. Bateador derecho por parte del equipo chilandegano. Michael Valdés entró a bater en la institución de la Nipo Seca del Jardinero. Izquierdo por parte del equipo de Chinandega. El derecho al lado con toda cara se va a la ceja. Suelta en curva abierta, es malo en la primera. Está batiendo el señor Kevin Gim informa a Autorica en amores de este mes de la Moro. Y reclama el 30%. Autorica, kilómetro 3 y medio, carretera azul. Tres, unos 22, triple seis, triple cinco en Autorica. Ahí está el derecho, suelta. Esto es malo. Estos son los momentos grandes del béisbol, señores. El gol lica. Kevin Gim, refuerzo del equipo de la costa hacia Chinandega. Los momentos grandes del béisbol. Después de esta batia, vamos a ir con Vicente Seguirre. Bateando aquí. Una por una, suelta. El derecho extrae y le marcaron. Este fue los momentos grandes del béisbol. Una por una, aquí la alta del cuarto episodio. Una para Chinandega, una para Corinto. Saludos a todos, Masaya, que estén en sintonía total. De los 50.000 de Radio 800. La gigante del dial, la internacional del dial. Bateador derecho por parte de Chinandega. Interfía en el bosque del derecho. Esperando el turno, se encuentra Matt Martín en el Cielo Stop, que tiene un doble. Alta del cuarto episodio, una a una. Hoy vamos a celebrarla el título del campeón que salga de aquí en el quinto juego. Suelta, curva abierta. Así que, señores, exactamente a la una de la tarde con 12 minutos, los dos momentos grandes del béisbol. El Salón quiere lucirse ahí elegante. Sí, visite el Salón en Managua. Visite la siguiente dirección, donde fue el chamán. En los paulos, 80 horas al sur, mano izquierda. Ganada la fecha. El picorazo, hermano, el cuarto lanzamiento de aquí para primera base. Dígame, don Vicente Isaguirre. Muchas gracias. Veo que hay muchísima más gente que está entrando aquí al campo deportivo de aquí a las 54. Bueno, cayó un poquito de arena después de atrás del home play. Así que, amigos, quiero decirle a todos los amigos que están escuchando la 800 del día, la gigante, la gigante de Nicaragua, que es un orgullo para los nicaragüenses que están dentro y fuera. Quiero decirles que María Morales es la vicepresidenta de la revista People en español en Estados Unidos y es orgullosamente nicaragüense. También tenemos a la destacada periodista Liana Astorga, que está en el canal 51 de la cadena Telemundo en el sur de la Florida. Dicho sea de paso, pues estamos esperando que en estos días tenga una linda bebé. Liana Astorga, donde estés, nos estás escuchando. Un saludo. Y también queremos enviar un saludo para uno de los grandes también nicaragüenses que ponen el nombre de Nicaragua lo más alto que se puede, como es hasta New York, la capital del mundo, para Iván Taylor del canal 47 de la cadena Telemundo. Así que tenemos grandes figuras aquí en el sur de la Florida y gloria de Nicaragua, chamorro. Aquí está bateando Ernest Martínez, el show de top. Casa llena por parte del equipo de Chilandega. Una por una, alta del cuarto episodio. Salta a la derecha, en mi corazón, se va a dar la parte del receptor, pero prácticamente se la vuelve. Aquí estamos en la alta del cuarto episodio. Estos son los momentos grandes del béisbol. Alta del cuarto inning. Una a una tiene casa llena el equipo de Chilandega. Así que, señores, aquí bastante público, bastante público aquí en el estadio Parler Park de la 54 y la 22. Bateando también Martínez, esperando turnos. Se encuentra Zalbaña. Estamos en la alta del cuarto episodio. Y el pitcher pone bien, el bot con toda calma, se va a la ceja. Suelta hacia home. ¡Hey! ¡No le gustó a los mayhermanas! Así que... El pitcher coge la seña, usted coge la seña. M.M. Cargo de 3. Somos los mejores envíos directos. Puerta a puerta, Nicaragua, Honduras. El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Príncipe, los 3. 38, los güey, la 12 avenida. María Esperanza. Vallejo lo está teniendo en Nicaragua. Gabriel, al 8, 7, 4, 3, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 1. A ver, a ser, a ser, a ser, a ser, a ser, a ser, a ser. Corra, en casa, ayer.